Bienvenidos a mi canal, arroba trasnoche paranormal. Acá están todos los programas que hacemos en la pop y todas las historias centrales. Pero, si querés ser parte de la comunidad de miembros exclusivos de la noche paranormal y la trasnoche paranormal, podés suscribirte al canal, pero no solamente eso, podés unirte. Debajo de cada uno de los videos tenés un botón que dice unirme. Unite y ahí tenés una especie de donación, lo que vos quieras. 50 pesos, 100 pesos argentinos, 300 pesos argentinos. Lo que vos puedas aportar es para seguir generando contenido exclusivo de la noche paranormal y para seguir subiendo los programas completos y las historias centrales. Gracias por ayudar. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp. Las noches de la Argentina están cambiando. A siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Estas historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Héctor. Soy camionero. Te quiero contar una situación que me pasó cuando apenas me inicié. El camión estaba en una estancia en un campo. O sea, íbamos de un puesto al otro haciendo la cosecha de cereal, de maíz. Y me decían, el cocinero era un hombre mayor que ya murió desde el pueblo de Santa Fe. Me decía que ahí en el puesto abandonado se había matado la novia del puestero, de uno de los hijos de los dueños. Se había matado, se había horcado porque el muchacho no se quiso casar con ella. Y decía que aparecía la novia a la noche ahí en la tranquera, ahí en el camino. Justo antes de llegar hay como una alcantarilla alta. Me acuerdo esa noche estábamos cosechando maíz y volvía yo con el camión para al lado del campamento a cargar. El último viaje eran como las 11 de la noche. Y cuando voy llegando al puesto, pongo con la luz alta, veo como que hay neblina justo en la alcantarilla. Y cada vez que me iba acercando con la luz alta se iba formando como si fuera una figura. Y me quedó la figura de una novia flotando arriba en el aire, en el camino. Y me quedé estático, o sea, me iba mirando la figura y me iba y me iba llegando, iba llegando. Y la atravesé a la neblina y me quedó todo el vidrio mojado como si hubiese sido una lluvia. Yo me quedé inmóvil. Me fui derecho al campamento. Cuando llegué al campamento ahí le conté y estaba asustado mal. Los vidrios del camión habían quedado mojados, o sea, toda la cabina había quedado mojada. Y no había neblina. Había neblina en esa parte donde estaba ella, que se formó la figura de la novia. Te juro que fue una experiencia que no me la olvido más. Ya esto hace más de 20 años. Gracias Héctor, te vengo escuchando. Soy la compañía todas las noches en mi viaje. Un abrazo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Quería comentarte algo que me pasó anoche. Yo anoche salí al aire, conté mi historia que me había pasado a los 14 años, que había tenido una aparición de una persona igual a mí. Bueno, después de hablar con Héctor me pasó algo muy loco en el viaje. Yo tenía sincronizado mi teléfono anterior al GPS y al Bluetooth del estéreo, y en este nuevo teléfono yo no había tenido tiempo de cargarlo. Entonces era imposible que estuviera cargado mis datos o mi teléfono a esa. La cuestión que, después de haber hablado con Héctor anoche, me sonó una llamada por teléfono de un número súper largo, pero súper largo. O sea, no sé cómo explicártelo. No es para que lo sacas al aire, sino para comentarte lo que me pasó. Me sonó en la llamada del estéreo del camión, pero era imposible porque el teléfono no estaba llamando, ni el teléfono anterior. Obviamente el teléfono anterior ya no lo tengo. Y cuando yo aprieto para atender, porque tiene el sistema de atender desde el mando del volante, se escuchó como una vibración, como si el sonido estuviera todo sucio. Y ahí viene la peor parte, la parte más loca y lo que es realmente que me dio terror. Cuando yo atiendo y digo hola, del otro lado, al margen de que se escuchaba toda sucia la intercomunicación, se escucha que dice, ¿para qué contaste lo que no tenías que contar? Y me cortó. Y el número era súper, súper largo. Intenté buscarlo en el display del estéreo y no me figura el número. No sé qué pasó ahí, no sé por qué, no entiendo nada. La historia que yo conté ayer no la conté a nadie. O sea, son muy pocas personas las que saben la historia de que yo me vi a mí mismo cuando tenía 14 años. Y anoche, después de hablar con Héctor, pasa esto. Justamente cuando estaba hablando del maestro Antonio Laceras, me pasó eso. Espero que lo puedas escuchar todo y, bueno, puedas entender. O explicar, no sé. Realmente tengo miedo de lo que pasó ayer. Gracias y buen día. Héctor, lo que acaba de decir el muchacho sobre el perro de que supuestamente encarnó una persona de su familia, Bueno, lo mismo me pasa a mí con la perrita mía. Yo, cuando empecé a dudar de que era alguien cercano a mí, le dije, vos sos Eli. Mi hermana Eli se ahorcó hace siete años. Va a ser siete años ahora, en junio. Me asentó con la cabeza como que sí. Y yo la miro y para mí es Eli la forma que me hace renegar. Para mí es Eli, mi hermana. Y está constantemente conmigo, me buja, me acaricia, me levanta la patita. Como yo no me crié con ella porque ya me vine a los nueve años de Salta, yo no me crié con ellos. Así que ella está disfrutándome ahora. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, buenas noches. Soy Mónica. Yo ya te he contado varias cosas que me han pasado. Y hoy escuchando el video de TikTok, que me uní, pero no, se ve que no llegó la solicitud. Yo ya escuché que hablaban de las cosas que contaban los abuelos antes. Mi abuelo me contaba historias vividas por él. Cosas terribles que a él le pasaban. Como estar preso y ver que alguien se transformaba, por ejemplo, en el lobisón. Y él tenía que cruzar un campo a caballo. Y se le subía como el ánima, decían ellos antes. Y les chiflaban en la oreja. Después, nosotros no sabíamos que él había hecho un pacto. ¿Y qué pasó? Él salía todas las noches y una noche no volvía, no volvía. Entonces sale uno de mis tíos a buscarlo en el campo. Ellos vivían en pleno campo, hacia adentro, todo oscuro, porque antes no había luces más que las luces del farol o de un candil que ellos hacían. Y mi tío desde lejos a la vuelta vuelve, no lo encontró. Vuelve y desde lejos veía como que había fuego. Y veía dos personas, como que estaban tomando. Y que una como que cada vez que se acercaba más y se acercaba más, como que a una la otra le estaba dando algo de tomar. Y ve cuando saca un facón y las está por, no sé, por cortar algo, por hacerle daño. Entonces mi tío se apura, apura el galope. Y cuando va llegando, no hay nada. Mi abuelo estaba acostado y le dijo que él había llegado hace un rato. Después, cuando fue muy viejito, él contó que él había hecho un pacto de que él quería unas tierras donde él vivía. Que ellos trabajaban antes ahí y él quería esas tierras. Y bueno, le gustaba el juego, quería ganar siempre. Entonces él había hecho un pacto y estuvo siempre en juego su vida. Por eso le pasaban las cosas que le pasaban, que eran terribles. Así que esa es mi historia, es real, es muy real, porque él nos la contaba siempre. Y como esa es un montón, bueno, hermoso el programa de esos, Héctor. ¿Cómo andás, Héctor? Buenas noches a vos y a todo el equipo. Te habla Fernando de Caballito. Bueno, yo soy oriundo de Neuquén. Y te quería hablar con respecto al señor de Cinco Saltos, lo que comentaba ahí. Y es totalmente verdad. Cuando éramos chicos, en la década de los 80, solíamos ir al lago Pellegrini. Y bueno, se daban una serie de situaciones de gente que por ahí fallecía ahogada. Sin un justificativo, por decirlo de alguna manera, porque no era un lago peligroso. O incluso en una oportunidad, una persona ha llegado a nosotros con una lancha, con un motor Mariner 120. El que entiende el tema basado en lo que quiero decir, que había hecho todos los controles pertinentes. Salió con la lancha y explotó con la lancha. Y nunca se podía encontrar el cuerpo. Y nosotros teníamos una lancha similar, con el mismo motor Mariner 120. Y nunca tuvimos ningún problema, sí, tuvimos algunos que otros balanceos. Y después, muchas veces, volviendo a un auquete de Cinco Saltos, tuvimos problemas. O situaciones que se podrían decir paranormales, como que se te para el auto y demás. Y situaciones raras en la ruta, con apariciones de personas que de repente vos mirabas para atrás y no las podías ver. Bueno, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches, bienvenidos. 9 con 12 minutos. En la República Argentina, es la noche del martes. Es 25 de abril del 2023. Estamos en vivo. Estamos en POP 101.5. Estamos abriendo el ritual. Historias. Testimonios. Relatos. Narraciones. Eventos sin explicación. Un lugar de encuentro. Para vos. Que crees en lo desconocido. Un lugar de encuentro. Para vos. Que querés asustarte. Un lugar. Donde cambian las energías. Donde. Lo inexplicable. Se transforma en protagonista. Esto es. La noche. Paranormal. Si querés hablar en vivo conmigo esta noche de martes. Ya está abierto el teléfono directo de la radio. El teléfono de POP. 011-4500-325-4204. 4-535-4204. Llámame desde cualquier lugar del país. 0-11-4-535-4204. Llama ahora. Suena el teléfono. Tomamos tus datos. Te llamamos nosotros a vos. Salís al aire. Abrimos un vivo de Instagram. Estoy en vivo en mi cuenta. En arroba Héctor Locutor. Ok. Seguime ahora. Arroba Héctor Locutor. Ok. Si estás en Instagram. Abrilo. Seguime. Estoy en vivo también por ahí. Te invito a reportarte. ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿En qué país estás en vivo ahora con nosotros? Contámelo en Instagram por privado. Arroba Héctor Locutor. Ok. Arroba Héctor Locutor. Ok. Tengo un WhatsApp. No es el WhatsApp de la POP. Claro que no. Es el WhatsApp paranormal. Es un número de teléfono exclusivo de este programa de radio. Que está abierto las 24 horas. Agenda. 11-27-84-1073. Más 54-9-11-27-84-1073. Mándame la palabra vivo. Con B córtala dos veces. Vivo. Nosotros leemos eso y te llamamos. Si querés ponerle un título a tu historia. Vivo dos puntos. El título de tu historia al 11-27-84-1073. También podés mandar un audio. ¿Tomaste un par de minutos? Relata tu experiencia sobrenatural en un audio. Contame. Al 11-27-84-1073. ¿Qué es lo que es lo que te pasó a vos? O escribí tu historia al 11-27-84-1073. Tengo la compu también y leo en vivo tu correo electrónico. La voy a mostrar en Instagram. Tengo la compu en trasnoche paranormal arroba gmail.com. Están llegando un montón de correos electrónicos. Yo pensé. Yo pensaba, en realidad, que la gente no usaba más mail. Yo pensé que ya no usábamos más correos electrónicos. Sin embargo, me di cuenta que para un par de cosas es imprescindible mandarlo por mail. Para tres cosas súper importantes es realmente primordial tener un correo electrónico activo. Para tres cosas. Escuchá bien lo que te voy a decir. Tres cosas súper importantes por las cuales el correo electrónico es todo. Y no hay forma de hacerlo de otra manera. Hay tres hechos fundamentales por los cuales hay que mandar un mail. Punto número uno. Pedirte días en el trabajo. Eso lo tenés que hacer por mail. Sabés que tal día no vengo, el primero de mayo me lo tomo, lo que sea. Eso es por mail. No te dan bola. Si me mandan por WhatsApp, no te dan bola. Punto número dos. Para la planilla de horas extras. Por mail. Completada por mail. Y ahí cobras las extras. Punto número tres para mandar una historia paranormal. Trasnocheparanormal.com Trasnocheparanormal.com Arroba gmail.com Mándame ahora un correo electrónico desde el teléfono, desde la compu. A mí me gusta el ritual de escribir. ¿A vos te gusta? ¿Te sentás a escribir en la compu una historia? ¿Una historia real? ¿Un evento sobrenatural? ¿Una leyenda que te contaron? Hay mucha gente, no quiero decir de la tercera edad, pero en general, muchos de los que nos están escuchando tienen abuelos o padres, madres, abuelas, grandes, que les han relatado historias de cuando ellos eran chicos, en el medio del campo, en otro país, gente que vino de otros lados. ¿Por qué no escribís esa historia? Trasnocheparanormal.com Tengo la compu abierta, me voy a dar cuenta inmediatamente cuánta gente rápidamente usa el mail. Por mail, ¿eh? Trasnocheparanormal.com Dicho todo esto, abrimos con Maxi en vivo. Maxi, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, muchas gracias. Bueno, para poner en contexto, en mi familia somos tres hermanos, el más grande, después viene la del medio, que sobre ella trata la historia, y después vengo yo, el más chico. Resulta que, bueno, mi hermana, la del medio, fallece cuando yo tengo apenas un año, era chiquito, no la llegué a conocer. Yo de ella sé, porque obviamente me cuenta la familia y demás. Me cuentan que, bueno, fallece a los ocho años, en la esquina de mi casa, por un accidente vial, y bueno, resulta que ella era muy apegada a mí. Era como su hijo, era más su hijo que de mi mamá, en realidad. Bueno, me sobreprotegía mucho, así que se entiende que desde el más allá me cuidaría. O sea, cosa así que pasó una noche, cuando era chiquito, tendría, no sé, cinco años, resulta que ese me apareció en la punta de mi cama, y yo siendo chiquito, obviamente, por los dibujitos, y además me daba cuenta que es lo que podía ser un fantasma, y bueno, se me apareció un ente blanco, digamos, muy brillante. Entonces, me tapo con las mantas del miedo que tenía, intentando pensar que iba a desaparecer. Me saco las mantas, y cuando veo, se ve mejor todavía, se empieza como a materializar, y se ve la forma de una chica con pelo largo, que me miraba, y que estiraba el brazo derecho, y me hacía como, como vení, como diciéndome, me señalaba, y me hacía como que vaya con ellos, exactamente. Nada, bueno, obviamente me pegó un susto bárbaro, salí corriendo como pude, no me daban los pies para correr, fui a la habitación de mis padres, y todavía veía que asomaba la cabeza por el marco de la puerta, digamos, como que me siguió, prendieron todas las luces, y bueno, no estaba. De más grande, me contaron sobre ella y demás, y me quedó esa secuencia, y yo lo conté, y nada, me dijeron que posiblemente, sea ella manifestándose, y como diciendo, acá estoy, para protegerte, que dicho sea esto... O acá estoy, y no me olviden, ¿no? Porque muchas veces pasa eso. Sí, represente, represente, aparte, ella a mí me amaba más que a cualquier familiar, era su hijo, digamos, me tenía como su devote. ¡Qué bárbaro, ché! Y nada, de eso puedo dar fe, porque hace poco me pasó que sufrí un robo, cerca de mi casa, yo estaba trabajando con la moto, resulta que, bueno, en el asalto me pegan una puñalada, y me dan el pecho, pero con tanta suerte de que me da en las costillas, no me da ni al corazón ni a los pulmones, y con tanta suerte de que cuando me pasa todo eso, y llega gente, digamos, en la calle, la primera persona que para es una enfermera de un sanatorio cerca. Ahí yo la sentí... Olvidate, ¿qué probabilidades había real de que justo para ser una enfermera? O sea, evidentemente estabas protegido. Muy, muy demasiado, y así tengo un montón de situaciones más que, digo, ella está presente todo el tiempo, así que, nada, me quedó muy marcado y sé que puedo haber sido ella, pero bueno, en el momento de no saberme, me asusté muchísimo. Gracias por compartir esto tan íntimo. Maxi, te mando un gran abrazo, loco. Gracias a vos, Héctor. Muy buenas noches. Chao, muy buena la próxima. Gracias, gracias por eso. 9 y 22. Che, quiero decirles algo. ¿Podés venir, Macarena, un segundo, con tu teléfono al estudio? Necesito que graben esto, porque estoy usando mi teléfono para transmitir en vivo, en arroba Héctor Locutor OK. Recién pedí lo del mail. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Mirá lo que es esto. Mirá la cantidad de gente que... No, no, es una locura. Mirá, todos estos llegaron recién. ¡Guau! Y llegaron un montón de mails, pero postas les estoy diciendo, eh. Desde acá, mirá. Uno, dos, tres, bueno... Diecisiete, diecinueve. Pará, ¿cuántos? Y siguen cayendo. Pero recién les planteaba cuánta gente usa correo electrónico. Una banda. Mirá, y siguen cayendo. Nuevo. Soy Someli, también mandé mi historia. Otro. Bien, bien. No te sorprende. Pará, va a decirle al micrófono así la gente también al aire te escucha. ¿No te sorprende? Increíble, la verdad. Pará, no te sorprende. Primero que estén todos en la compu. Pará, ¿no te sorprende a vos? Pará, le digo a Iván que está acostumbrado porque trabaja con Beto Casera, un programa líder. Pero pará, ¿no le sorprende que lo dijimos recién y llegaron un montón de mails? Dice Iván Cano algo que es que es una genialidad. Si cada uno pusiera un dólar, la verdad que el programa saldría diez veces mejor. En tres minutos llegan todos los mails. Y siguen cayendo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Acá hay... No lo puedo creer. Pensé que nadie usaba mail. Te lo digo en serio. ¿Qué te reyes? Pensé que nadie usaba mail. Toda la gente usa mail. Soy yo el único que no lo usa. Pero ya todos tenemos mail porque para hacer las aplicaciones y todo necesitamos mail. No, pero yo no lo uso el mail. Lo uso solamente para problemas. Que me llegue una deuda de patente. Para cosas así. Acá dice deudor. Sí. Certa de seguridad. No, me pasan cosas raras con los mails. Pero no puedo creer la cantidad de mails que llegaron recién que empezó el programa. Mandan historias también. Porque obviamente la idea es escribir una historia paranormal y enviarla a trasnocheparanormal.gmail.com Reina Sofía dice los amo. Te dice a vos también, Maki. Salió en Instagram Macarena Ruiz Guiñazú. En arroba Héctor Locutor. Ok. Voy a saludarla a ella. Romina Carvallo Lamona. Hola, Mona. Buenas noches. Hola, Héctor Rosy. Buenas noches, Paranormales. ¿Cómo están? Bueno, vamos saludando a toda la gente que se conecta a través del aire de la POP 115. Escuchando el programa de anoche, mientras trabajo, home office, lo firma Marcela desde Ingeriero Budge. Saludos genios, nos dice por acá. Hola, Héctor. Soy Cristian de Claypole. Te escuchamos todas las noches con los pibes del trabajo. Saludos para ustedes, chicos. Hola, Héctor. Hola, Héctor. Hola, Héctor Mona Equipo. Buenas noches. Te habla Chulo. Te pido un saludo para un grupo de laudo llamado Los Pikachus. Los escuchamos siempre. Hola, Héctor. Te escuchamos todas las noches. Ya es costumbre en esta casa tener la radio bien fuerte, escuchando La Noche Paranormal. Saludos grandes, genios totales. Belén, Mía y Ema. Hola, Héctor. Soy Maca. Estoy con mi compañero Iván. Te escuchamos en el auto mientras volvemos a San Antonio de Areco desde Sarmiento. Te escuchamos en general por YouTube los viernes en vivo. El mejor programa de la radio. Hola, Héctor. Te escucho antes de ir a fútbol. Soy Mirko de Quilmes. Hola, chicos. ¿Cómo están? Soy Julio. Los estoy escuchando con auriculares en micro. Viajo para Goya, corrientes o mejores. La radio pop, por supuesto, y La Noche Paranormal. Hola, soy Laurita de Bursaco. Trabajo de noche, manejando los escuchos siempre. Los grabé incluso hace tres días. Un besito. Hola, chicos. Soy Julio. Estoy escuchándolos en el auto, también en el negocio, porque los vamos escuchando mientras reparto. Es súper emocionante. Andamos por las calles de Ripio. Somos de Ruta 2, kilómetro 63, 500, zona La Plata. Hola, radio. ¿Cómo están? Soy Caterin. Escuchamos la radio todas las noches con el celu a full. Hola, Héctor. Saludos desde José C. Paz. Soy Jorge. Te escucho todas las noches. Un abrazo. Hola, Héctor Mona. ¿Cómo están? Reportándome camino al laburo. Esta vez me tocó de noche. Gracias por la compañía que nos brindan y por el espacio que le dan a todos los seguidores. Solo más. Éxitos. Abrazos gigantes. Maxi de Lugano. Gracias, Maxi. Gracias, Mona. También este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, que es arroba trasnoche paranormal. Ahí podés hacer maratón del programa y de las historias centrales. Arroba trasnoche paranormal. Fíjate, lo vas a ver en formato video, como un podcast. Ahí también podés unirte, suscribirte gratis al canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal. El link está en mi biografía de Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Ahí te podés sumar. Patti, estás en teléfono, en vivo. Patti, ¿cómo te va? Hola, sí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Gracias por esperarnos. Te escuchamos. Bueno, yo te voy a contar. Esto pasó en el 2007. Iba por la ruta que va hacia Bolívar, que no sé el número. Bueno, venía con quien era mi pareja en ese tiempo. Veníamos lo más bien. Y bueno, nos íbamos acercando a una curva, que después me enteré que les eran la curva de la muerte. Y veníamos ahí lo más bien. Hablábamos tomando mate, qué sé yo. Lo que nos llamaba la atención, que era una noche cerrada, media rara, ¿viste? Esas noches de campo, de ruta. Qué rara, qué es esto. Algo, sensaciones media raras. Bueno, veníamos lo más bien y cuando nos estábamos acercando a esta curva, de ya de lejos veíamos que de golpe como que aparece, como que había una persona que estaba parada ahí, cerca de la ruta, ahí nomás. Y digo, ¿cómo pudo que es? Era una persona y miramos para todos lados, no había una sola luz, no había nada, todo oscuro, césped, cielo, nada. Y bueno, tuvimos que pasar sí o sí por ahí, y bueno, pasamos y empezó el auto como a querer perder un poco, viste, de fuerza, el celular como que se apagó de golpe, la radio se apagó de golpe. Y veníamos así, y sí o sí tuvimos que pasar. Y del lado que yo estaba acompañante, yo pasé cerca de eso que estaba ahí parado. Y yo, y bueno, pasó y era una figura de un hombre, como un indigente, que tenía como un jardinero de época. Mirá, ¿cómo se ve la oscuridad? Decimos, ¿cómo podemos ver la oscuridad si no se veía nada? Pero se veía clarísimo todo. Pero menos la cara, obvio, menos mal que no. Y bueno, y yo me dice, no, bueno, tenemos que pasar sí o sí. Y pasamos despacito, le iba al auto despacito, y esa cosa seguía ahí parada. Y yo tuve que pasar, y justo pasé por lado, y me dice, no, mire, no, mire, no sabíamos qué hacer. Y miré de reojo, y obvio que era como que nos estuviera esperando a que nosotros pasemos. Pasamos por esa curva, doblamos, y cuando miramos para atrás, había desaparecido eso. Pero era una cosa, y el auto empezó como que le costaba, viste, y faltaba 20 kilómetros para llevar a Bolívar. Qué bárbaro. Imagínate lo que era eso, si nos quedamos en medio de la ruta, qué iba a pasar. Pero fue una cosa horrible, espantosa, eso es lo que se vio. La verdad, después nos quedamos ahí, nos quedamos, pero fue espantosa, la verdad. Gracias, Pati, por ser parte del programa. Te mando un gran beso. Otro para vos. Chao, hasta luego, gracias. Chao, chao. Me preguntas si tengo calor con la campera. No, porque no me puse buzo, estoy con remera. Hace frío ahora. Bueno, yo estoy de la siesta, me levanté recién, tengo frío. Para mí que son las 7 de la mañana ahora, olvídate. Che, ¿les puedo pedir un favor? No a ustedes, porque lamentablemente no van a saber lo que necesito saber. Le digo a la producción, a Macarena, a Campagnolo y a Iván. O capaz sí, y los estoy prejuzgando. Necesito la colaboración de alguien que sepa bien cómo se maneja Instagram. Pero no, no, cómo se maneja de subir una foto, eso lo sé. Es verdad, lo pregunto. Y ahora que sé que usan mail, tómense todo el tiempo del mundo y me lo contestan por mail. A trasnoche paranormal arroba gmail punto com. Pero necesito a alguien que sepa no tocar de oído, porque para eso ya estoy yo y hago el programa todas las noches. No, no, escuché por ahí que... No, eso no me sirve. Necesito... Héctor Rossi. Escuché por ahí que... No, porque ya escuché todo eso yo también. Alguien que sepa de verdad. Es verdad. Esta es la pregunta. Me dijeron que tengo la cuenta de Instagram baneada. ¡Apa! Quiere decir como si estuviese penalizada. ¿Qué significa? Tengo... Que soy un fantasma. ¡Paranormal! ¡Ah, ghost! Quiere decir que tengo 320.000 seguidores, pero se muestra a 10.000 seguidores de los 320.000 que tengo. Yo no compro seguidores, toda mi audiencia es construida en 20 años. ¿Es verdad que para desbanear o para sacar la penalidad debería dejar de usar Instagram durante 3 días? Me contaron eso hoy, pero el que me lo contó, me pareció que me estaba chamullando. No fue Iván. Tenés que crear más engagement. ¿Cómo lo creo? Y vení, contalo al aire. Necesito porque si no parece que hablo solo y la gente va a decir, bueno. Un segundo y ya seguimos con la noche paranormal. Esto es fundamental, porque ¿saben qué pasa? Decirlo ahí, decirlo. Ah, ¿querés decirlo acá? Así salís. Bueno, no, para decirlo acá sí, así salís, así salís. No, no, no. Bueno, abrirle el otro micrófono. Debes generar más engagement, que es más respuestas de la gente, por ejemplo. Ahora, ¿cuántas personas te están mirando en el vivo? Doscientas, para mí es poco. Doscientas personas. Debería haber cinco mil. Bueno, de esas doscientas personas te tienen que empezar a... Pará, a ver si estoy bien en lo que estoy diciendo. Y te lo digo a vos que estás en Instagram y lo digo a la gente que está escuchando en pop. Por pop. Tengo trescientos veinte mil seguidores. No puede haber doscientas personas en el vivo. Tiene que haber muchas más. Lo normal es que tengas el diez por ciento. Quiere decir que no se está mostrando el alerta de que estoy en vivo a todos mis seguidores. Ok. ¿Cómo hago? Igual mucha gente tiene como esas alertas... Desactivadas. Desactivadas. Sí, pero igual, ponen las historias, por ejemplo. Tengo muy pocas visualizaciones. O sea, vi las historias de alguien que tiene diez mil seguidores y tiene más visualizaciones que las mías. Entonces, ¿qué debo hacer? Más engagement. ¿Qué quiere decir? Lo googleé y lo que responde en internet es toda gente que opina sin saber. Para mí lo que tenés que hacer es tal cosa. Bueno, no. Lo que vos decís de engagement quiere decir generar más interacción. Interacción con la gente. Con la gente que sí te ve todas las historias. Lo hago todo el tiempo. Que te conteste muchas historias, que te pongan likes. Pero lo hago todo el tiempo. Un amigo me respondió, escuchen, vos que estás del otro lado, a ver si tenés la respuesta. Capaz que está escuchándonos un capo de Instagram y nos dice, che, están pagando pavadas. Es así. Me dijeron la otra vez, subí un posteo al feed, o sea, a la portada de Instagram, diciendo esto, que por favor te comenten con un emoji, con lo que sea, para activar de nuevo la cuenta. Efectivamente lo hice y tuve un montón de likes y un montón de comentarios y sentí que se mostró un poco más mi cuenta. Pero no, no noté una gran diferencia. La cosa es que no es con un posteo solamente. Como que es un trabajo para que el algoritmo empiece a laburar. ¿Sirve pedirle a la gente que comparta en sus historias algo? Porque también me dijeron, al algoritmo de Instagram lo que le interesa es que vos guardes el video o guardes el posteo. Sí, sí. ¿Sirve eso? Que tu contenido sea interesante. Entonces va a mostrar más veces ese contenido porque tu contenido le gustó o lo guardó mucha gente. Pero esto vos lo estás diciendo porque te parece o la tenés clara en serio. Eso me dedicaba antes de venir de acá. Pero a mí me pasa esto con los community managers, te lo digo con todo el respeto. Si la tenés tan clara, tenés que tener un millón de seguidores. No, no necesariamente. No sé, explícamelo. Es lo mismo que yo te diga, sí, mirá, soy peluquero, coafer, vengo de Francia. Todo pelado el chabón, no tiene ni pelo en la ceja. No me puedo dejar cortar el pelo por una... ¿Nunca te cortaste el pelo con un peluquero pelado? Perdóname, pero que no se sientan estigmatizados, pero no. Yo quiero que alguien que me haga un buen peinado, tengo un buen peinado. Si no, cagamos. Como ir a una nutricionista rellenita. Por eso, ¿no? Escuchá, Instagram actualiza todo el tiempo sus reglas y tiene nuevas funciones. Entonces tenés que estar actualizándote todo el tiempo, no es lo mismo que cortar el pelo. ¿Sabés lo que estoy sintiendo con tu respuesta? Echamos yo. Sí, porque es lo mismo que cuando llamás atención al cliente de cualquier cosa. Es pérdida de tiempo, no resuelvo nada. La pregunta es, ¿es real que si yo dejo... Porque nunca lo hice, porque soy tan adicto a Instagram que no lo puedo dejar de usar ni un día. Pero es verdad que si yo digo, bueno, me pongo las pilas, loco. Nunca escuché eso. De acá al sábado no toco Instagram, lo dejo cerrada la aplicación, ni me meto. Es verdad que se resetea. Me dijeron esto. Si vos lo dejás de usar, pero muchos días, tres días mínimo, cuando vos lo vuelvas a usar, pero ni siquiera tenés que mirar tu perfil, porque no es interactuar, es no entrar directamente. Que cuando volvés a entrar, eso dispararía, esto es lo que me dijeron, una señal a Instagram, como que la cuenta sigue activa y te la restaura al original, digamos, al muestrario original. No, para mí no. Para mí tenés que empezar a seguir las reglas, tipo postear en una hora específica y no a las cuatro de la mañana como posteas vos. No, no, pero no tiene que ver. Sí. No, pero estamos ahora en el mejor horario de posteo. Sí, ese es el mejor horario. Y realmente, cuando subo un video, hubo uno solo que llevó a dos millones de reproducciones, un montón. Pero en general no pasa, y estamos ahora en vivo en el mejor horario de Instagram. Y posta, hay más personas ahora, 239. De todos modos, fíjate que el día que llegamos a mil fue cuando hicimos lo de la Ouija. Sí, lo de... ¿Entendés? Que movías la mesa. Pero es gente que llegó por el aire, que está escuchando la pop y se va a meter a ver el vivo. Pero no eran seguidores orgánicos. Entonces, ¿alguien lo sabe? Porque Macarena me doy cuenta que no. Convocamos a gente que nos escriba al WhatsApp, para que nos diga... Al paranormal. Normal, 1127841073. Yo te los filtro los mensajes. Sí, y me mandan acá a trasnocheparanormal.gmail.com, que es el mail que abro yo directamente en mi compu. Trasnocheparanormal.gmail.com. ¿Es verdad o no? Porque si de verdad funciona, posta, dejo de usar Instagram toda esta semana, me manejo con TikTok, el sábado lo abro y veo. ¿Qué onda? No sé, para mí no. Para mí es cualquiera de esos. Bueno, te agradezco mucho. No me solucionaste nada. Por nada. Ricardo Darín no es una persona que hable mucho de eventos paranormales. Realmente no es una persona que se conecte con ese mundo. Sin embargo, en el programa El Hormiguero, de Pablo Motos, le preguntaron si tenía alguna anécdota paranormal. Puntualmente estaba participando de un bloque donde tenía que contar una historia y la gente trataba de acertar si la historia era real o si era una historia inventada por Darín. Y él cuenta una historia paranormal. Te doy el desenlace. Cuando le preguntan si es real, sí, termina diciendo que es una historia real. ¿Qué tiene que ver con el fenómeno OVNI? Escuchen lo que dijo. Y cuando íbamos por la ruta, de golpe, apareció delante nuestro, arriba, en el cielo, un OVNI. Un objeto volador no identificado. ¿Qué forma tenía? ¿Era abananado un plato? No, era como un jarrón. Y no podría precisar exactamente el color, pero era entre azul. Del azul viraba como al rojo. Era más bien violáceo. Yo pensé que lo habíamos visto todos, los que íbamos en el coche. Yo pensé eso. Total que, wow. Pero nadie dijo nada. Desapareció. Y llegamos a San Francisco a cenar. Y en la mesa yo saqué el tema. Dije, ¿qué es lo que acabamos de ver? Y solo una persona coincidió conmigo y los demás. Pensaban que estaba loco, que estaba hablando de cualquier cosa. Como que no lo había visto. Piensa en la historia, si te ha parecido convincente, Pablo. Tampoco quiero refrescar. ¿Es que es mentira? ¿Qué nos dices, Ricardo? No. ¿Es la historia? No, es verdad. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Bueno, es real la historia de Ricardo Darín. Escuchen esto. Hoy cuando lo hablaba con un especialista en el fenómeno OVNI, me decía, ojo, que hay gente que es elegida. Son elegidos por los extraterrestres. Yo digo, pará, es joda. No, no, no. Y sobre todo, en la época más antigua, los grandes cráneos del arte, como Leonardo da Vinci, o de la música, como Mozart o Beethoven, fueron elegidos por extraterrestres. Fueron sostenidos por extraterrestres, guiados como una especie de tutores. Ojo que tal vez Ricardo Darín realmente es un exitoso. Es uno de ellos, de esos elegidos, que capaz él no lo sabe. Otro de los elegidos que sí lo sabe es Carlos Perciavale. Carlos Perciavale, el actor uruguayo, relató un montón de experiencias con extraterrestres. Asegura que diariamente van a tomar agua dulce a su laguna. Le preguntaron en el programa de tele, Carlos, ¿vos ves OVNIs? Yo hace años que los veo. Dejé de contarlo porque se reían de mí. Además comentó que los ve todo el tiempo. Yo he dejado de contarlo porque entre la risotada burlona de la ignorancia y el cariño de la gente que te rodea, es mejor que se vayan dando cuenta solos. Y ahora, poco a poco, estamos empezando a darnos cuenta de que hay poco menos que una invasión. En este contexto, dice Perciavale, estaba con un amigo que quiso bajar a la laguna a través de las piedras. Puesto que la escalera estaba en reparación. reveló que cuando se metió vieron que había algo en el muelle, pero no podían descifrar qué es. No era una garza, era otra cosa, una presencia que estuvo dando vueltas por ahí. Después se metieron seis patos que estaban en el borde de la laguna y de repente desaparecieron ellos y la garza también. Lo que está pasando este otoño ahora, dice, no lo había visto nunca. Me están buscando, lo dijo Carlos Perciavale. Además agregó que estaba con gente y vio algo extraño, que no era un barco, era una nave, claramente. Creo que vamos a estar cada vez más acostumbrados. Lo sé desde años, porque yo fui amigo de Fabio Serpa, dice Carlos. Y él dijo que en el siglo XXI venía una época en la que nosotros le íbamos a perder el miedo. Antes de terminar, habló de que en su casa también está la presencia de China Zorrilla, que falleció obviamente. Estoy en un estado de levitación. Estamos más vivos que nunca. ¿Cómo empieza Carlos diciendo? No lo cuento porque se ríen de mí. Y estoy seguro que hay mucha gente que se está riendo ahora. Espero que vos no seas de esos. Empecemos a escuchar a los elegidos. ¿Será Carlos Perciavale uno? ¿Será Ricardo Darín otro? Yo lo pregunto. Quiero escucharte. ¿Me mandas un audio al WhatsApp paranormal? 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Mandame un texto, si querés, también ahí. O escríbeme por mail, trasnocheparanormal.gmail.com Hoy hay historia central, estreno. Suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de... Nunca abras la puerta a desconocidos. En primera persona. Esta anécdota sucedió bien a comienzos de los años 70, cuando vivíamos en Mataderos. Si algunos de la zona, seguramente habrá escuchado de una casona embrujada por ahí. Bueno, era de mis abuelos. Y no estuvo para nada maldita hasta que... Hasta que pasó esto que voy a contar. Yo me crié con mis abuelos. Mis papás nunca quisieron hacerse mucho cargo. Creo que luego del destete, ya me tiraron en la casa de ellos. Mi abuelita se fue cuando yo cumplí 17, y mi abuelo cuando cumplí 20. La casa quedó para mí. Me las arreglé bastante bien. Trabajaba en un taller mecánico. Los fines de semana, nos juntábamos con mis amigos a tomar cerveza en la vereda. Una vida bien barrial. No éramos malos pibes. Siempre se nos acercaba algún ciruja de la calle. Y no teníamos problemas en darle bebida o un sándwich. Me acuerdo bien que pasó poco antes de la primavera. Llegó este tipo que nunca habíamos visto por el barrio. Tenía una camisa blanca, sucia, aspecto desgreñado, cabello largo y blanco, piel morocha. Parecía de esas personas que no pudieron desarrollarse del todo, por problemas de alimentación. Tenía las manos pequeñas y los ojos saltones. Lo único que nos dijo fue... ¿Tienen una copa de vino, muchachos? Le convidamos bebida y se sentó con nosotros. No lo hago nadie. Solo estaba concentrado en apurar la bebida que le di. En un vasito de plástico. De pronto se largó a llover. Tuve lástima del pobre tipo. Y lo invitamos a entrar. Seguimos tocando la guitarra y tomando en mi patio techado. Uno de mis amigos se puso a tocar el extraño de pelo largo. En honor al tipo. Nos cagamos de risa. Él solo sonreía con esa boca de dientes amarillos. A eso de las cuatro de la mañana paró la lluvia. Fui a destrabar la puerta para que todos salieran. Ya que me moría de sueño. Ahí me di cuenta que el tipo no estaba. Lo único que recordábamos es que estaba en una silleta al costado nuestro. Había desaparecido. Un amigo se quedó un rato más en la casa. Lo buscamos por todos lados. Antes de irse, mi amigo dijo... ¿Habrá saltado por la ventana? ¿Qué sé yo? Por suerte no te robó nada. Yo me fui a dormir. Planeaba levantarme a las nueve. Pero a esos de las siete me despertaron. Sentí una mano en el hombro y... ¡Para, Mauro! ¡Para! ¡Solo un adelanto! ¡En un rato la historia completa! ¡No, Héctor! ¡Para! ¡Para, para, 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 para! Que recién empezó el programa. Nueve con cuarenta y cinco minutos. Estamos en vivo en este martes 25 de abril del 2023. Si querés hablar conmigo, el teléfono de la radio. 4-535-4204. 0-11-4-535-4204. Mandame tu audio por WhatsApp. Para normal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Acordate que el programa lo colgamos en mi canal de YouTube. En arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Próximo bloque abro un vivo de TikTok. Seguime en TikTok. En arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. TikTok. Seguime ahora que en el próximo bloque abro un vivo por ahí. En TikTok. En arroba Héctor Locutor. Si tenés un video. Un viral. Que hayas visto últimamente. Que ya lo tengas descargado en el teléfono. No. Un viral paranormal. Me lo mandás al WhatsApp paranormal. Al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Porque voy a grabar nuevos episodios de C5N Paranormal. C5N Paranormal. En www.c5n.com. Pronto nuevos episodios. Quiero videos. Videos paranormales. Mándamelo. Contame la historia que con tu material armamos los nuevos episodios. Está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de pop. Macarena Ruiz Guineasú en la producción. Iván Cano. Romina Carballo. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Sebastián Pedrón que dirige la radio. Soy Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche. La noche paranormal. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchas. La noche paranormal. No te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche. En 101.5. La pop. Hola, buenas noches. Soy Joan Sierra. Es una historia de Perú. Mira, yo tenía un tío que hace dos años falleció de COVID. La cual mi tío era cristiano, ¿no? Pero tenía a su amante. Y cuando falleció a las dos semanas. En la casa de su amante. Son un celular de su amante. Y contestó a su hijo. Y mi tío la llamó diciendo. ¿Estás tu mamá? Y le dijo. No, no estás. ¿Quién sos vos? Soy Carlos. ¿Carlos? Sí. Carlos ha fallecido. Y él le dijo. ¿Quién sos vos? Mi tío le dijo. ¿Su hijo? Si tu mamá solo tiene una hija. Que se llama Natalia. Natalia. Yo soy hijo único. Le dijo. ¿Vos sos un bromista? ¿Vos sos un bromista? Y se puso nervioso. ¿Vos sos muerto hace 15 días? Y le colgó. Después que vino su mamá de laburar. Le dijo. ¿Sabes qué? Ha llamado esto. Y ha dicho este nombre. Y ha dicho que. ¿Vos tienes una hija? ¿Cómo se llama? Este. Tal. Esa bebé. Iba cuando estaba con tu papá. La perdí hace años. Antes que me separara de tu papá. Le dijo. Y su hijo. Se puso mal. Se puso re mal. Dice que. Era idéntica a la voz. Y lo conocía. Lo conocía a mi tío. Porque mi tío iba a su casa. Se puso re mal. Y extrañamente también llamaron allá a la casa de mi tía. Mi tía política. Pero contestó su hijo. Mi primo. La cual mi primo ya se la estaba creyendo. Y se puso a lograr. Pero después dijo. Tú eres el diablo. Tú eres Satanás. Mi papá está muerto. Le colgó. Yo pienso que son historias paralelas. Mundos diversos. Que se han cruzado. O sea. En el otro tiempo. Mi tío estaba vivo. Y se cruzó con este tiempo. Hola Héctor. ¿Cómo estás? Soy Patricia. Soy de San Cristóbal. Perdón por haber mandado tantos mensajes vacíos. Pasa que anda medio mal el micrófono. Bueno. El motivo que yo te quiero contar. Es algo que me pasó hace mucho tiempo. Ayer en el 2007. Varias cosas me pasaron cuando yo iba en rutas. Cuando trabajaba con mis parejas. Y quiero acordarme algunas que otras. Y una que me quiero acordar fue una que fue la que nos pasó cuando veníamos de La Pampa. Para Buenos Aires. En abril del 2008. Por ahí. Hacía mucho frío por la ruta. En un momento nosotros paramos a comer ahí algo en Varadero. Y después de ahí terminamos de cenar. Y empezamos a andar por la ruta que estaba llena de una niebla espantosa. Decían que no teníamos que ir. Pero igual nosotros nos mandamos. Porque Enrique, mi despareja, era. No. Yo quiero llegar. Quiero llegar. Estoy cansada. Y bueno. Mandamos un día. Nos mandamos esta noche por la ruta número 5. Y bueno. Veníamos lo más bien. Y en un momento. Casi llegando para lo que es ahora el zoológico de Luján. Y está cerca del cementerio de Luján. Nosotros veníamos ahí hablando. Distraídos. Tomándonos mates. Y de repente. De golpe. Vimos que en contramano hacia nosotros venía. Apareció de la nada. Una imagen de una persona que venía en una bicicleta. Como que levitaba. Como que levitaba en el aire. Y pasó por el lado nuestro. Iba al contramano. Hacia nosotros. Y Enrique. Y me decían. Chiste. ¿Qué será? Un suicida. Y nosotros como estaba. En ese tiempo no había tanta luz como hay ahora. Por esa ruta de lo que pasó con Papo. Habían puesto más luz. Hay mucha luz en la zona ahora. Y de repente. Viste. Pasó. Y también había mucha oscuridad. Y decíamos. ¿Cómo podemos ver esa imagen ahí en la oscuridad? Si pasó por el lado nuestro. Y era como que estaba arriba de una bicicleta antigua. Y logramos ver así de reojo. Porque nos venía hacia nosotros eso. Pero era como un escrito libre. No sé lo que era. Y te juro que era una persona que tenía ropa antigua. Una persona que era como libre. Y como que levitaba. Era un hombre que levitaba pelo largo o bigote. Y realmente se veía todo eso en la oscuridad. ¿Cómo podíamos ver a una persona en la oscuridad? Y de repente desapareció cuando pasó cerca nuestro. Y cuando nos dimos cuenta. Estábamos pasando por la puerta del cementerio de Luján. Me da mucho miedo contarte esto a esta hora. Pero bueno. Es así. Un beso. Chao. 11. 27. 84. 10. 73. Hola Héctor. Soy Jonathan. Soy de religión humanista. Una noche fuimos a la casa de unos conocidos. Había mucha gente. Saludé a todos. Una de esas personas se levantó y se fue. Era una mujer. No le di bolilla. En cuestión de segundos sale esa mujer de una pieza oscura. Con los ojos grandes y negros. Con una lengua negra. Se me abalanzaba. En ese momento por estar en religión. Se incorpora mi identidad. En mí. Lucho una lucha tremenda. Cuerpo a cuerpo. Esa mujer o lo que era. Hablaba en una lengua como el exorcista. Le empezó a sangrar la nariz. Yo dije. Esta me la ganaron. Después contaron que era un trabajo. Que mandaron para esa chica. Querían que ella se quite la vida. Y era cierto. Siempre había querido suicidarse. Después de. Esta situación le cambió mucho la vida. Siempre. Estuvo muy agradecida conmigo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias mona por esta historia. Juan. Estás en vivo por teléfono. ¿Cómo te va? Hola Héctor. ¿Cómo estás? Bien loco. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Dale. Esto pasó hace mucho tiempo. Allá. Estábamos vivos en la zona de Mataderos. En la casa muy humilde. Mi mamá trabajaba. Iba a trabajar y quedamos a cuidar la casa con mis hermanos. Yo tendría ocho años. Ahora tengo sesenta y dos. Así que hace cincuenta y dos años atrás. Mi hermano mayor tenía diecisiete. Para cumplir dieciocho. Por ahí el otro catorce. Mi hermana chica Rosa tendría ocho años. Siete. Y estábamos en casa mirando la tele. Hasta me acuerdo que era Titanes en el ritmo. Mirá que. Mirá. Que tiempo. Ajá. Y vos sabés que estábamos los tres mirando la tele. Y de repente vimos en la ventana del fondo. Fuego. Pero fuego. Muchísima cantidad. Pero muchísima cantidad. Entonces quedamos medio paralizados porque éramos chicos. Y cuando quisimos sacar a mi hermana una sombra inmensa se metió abajo de la cama y salimos corriendo. Salimos del susto, salimos corriendo. Nos fuimos a buscar un montón de vecinos que habrán venido unos diez o veinte vecinos. Recorrieron la casa, miraron abajo de la cama. Fueron a ver la ventana del fondo si estaba prendiendo fuego. No había nada. Pero nada, nada. Mirá, se me agita la voz porque me acuerdo que fue algo muy fuerte para nosotros. Y después que yo de veinte años con mi hermano. Yo pensé que era algo mío, viste, de chico que lo había imaginado. Nunca lo conversamos a eso. Después de un tiempo largo, como veinte años, yo le hice la conversación a mis dos hermanos, viste. De esto mismo que había pasado. Se miraron entre los dos y, viste, cuando vos decís algo que te aterra, ¿no? Sí. Y, bueno, se miraron entre los dos. Lo conversamos que los tres habíamos visto exactamente lo mismo. No era algo mío de imaginación de chico. Y no lo volvimos a tocar nunca más al tema. Nunca, nunca más. Pero fue algo, te digo, que no tiene explicación. No nos pasó nada. Yo el viernes cuando iba a hablar con vos, en mi casa de Gordo de la Luz, dos minutos antes de hablar con vos. Viste, y te digo, lo revivo y como que todavía me afecta. Sí, se te escucha agitado. Y me dice Macarena que es verdad lo que estás contando, que pasó eso. Sí, viste, no soy actor, no soy nada. No, 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 claramente, se nota. Viste, y, bueno, fue algo que no lo quisimos tocar nunca más porque son cosas que sí te dan miedo. Tengo la piel de gallina. Estoy como aterrado del tema porque no le encontramos explicación. Porque vos por ahí hay algo que ves y decís, bueno, fue la sombra de una persona. Era una casa humilde, teníamos vela. Y teníamos el televisor, un solo televisor y lamparita una y éramos muy humildes. Y no teníamos tanta fantasía porque no había tantas películas de terror, no había cosas como que te vayan a influenciar de ver algo así. Así que, sí, yo creo que sí existen cosas así. Creo que por ahí la gente lo toma risa, pero si no te sucede, sí lo podés tomar a risa. Pero si te sucede y te marca una época complicada para el recuerdo de uno, es jodido. Es muy jodido. Gracias, Che, por comentarlo. No, el programa lo estoy escuchando, no sé, con mi esposa, ¿viste? Hago foto y video ahora. Mira. No tiene nada que ver con el tema, pero venimos a veces de los clientes y venimos tarde. Y lo enganchamos con tu programa y yo digo, bueno, venía ganas de contarlo porque fue algo fuertísimo. La verdad que te felicito por el programa. Escuchame, ya que haces foto y video, ¿no podemos hacer una producción de fotos para la noche paranormal? Con Macarena, con Iván, con Campañolo y para Maquinando, ¿podemos? Sí, sí, que podemos, ¿cómo no? Pero la idea es no pagarte. No, está en ningún problema. En la vida, en la plata no es todo. Lo hacemos por canje y te mencionamos en las historias, te saludamos al aire. ¿Te sirve? Dale, sí, sí, sin ningún problema. Está. Pará, ahora arregla Macarena con vos y vamos a pensar dónde podemos hacer la producción. Tiene que ser una producción paranormal. ¿Está bien? Dale, dale, espectacular. Está buenísima la idea. Sí, sí, sí. Tenemos que loquear todo y hacemos nuestras propias fotos. Gracias, te mando un abrazo. Juan, gracias por preguntar la historia. Buenísimo el programa, un abrazo para todos. Gracias, like para vos. Buenísimo, porque yo me saqué las fotos para la radio, que en cualquier momento van a estar, bueno, pero no elegí yo. O sea, me dijeron, Héctor, vos solo, porque sos Héctor Rossi. Yo dije, no, me saco con la mona, no, no. Solo. Solo. Héctor Rossi. No, porque la van a agregar digitalmente a la mona, la van a poner, la van a pegar al lado mío. Yo quiero hacer una producción de fotos paranormal. No disfrazados. Te digo cuál es mi idea. La tiro al aire porque tal vez aparece un diseñador y resolvemos todo sin pagar. La idea es esta. Mi idea es esta. Ahora, las fotos en un croma, que podemos usar acá el tercer piso, si le pedimos permiso a Persia, a Fábrega, si me habilitan ahí donde están las luces, el croma que está acá arriba. Entonces, nos sacamos todos las fotos. Les digo cuál es mi idea, ¿eh? Les digo cuál es mi idea. Espero que no me la roben la gente de Urbana Play, porque... No, el otro día escuché. ¿Qué tal, mi amigo, de la tarde paranormal? ¿Ya lo que falta? Por eso espero que no. Espero que no. No, loco, dale. Inventen otra cosa. Bueno, esta es mi idea. Nosotros, Macarena, Campañolo, Ivancano, la mona y yo, pero para, no se asusten porque la idea, vas a ver que está buenísima y no tenemos que hacer nada. Es, lukear, pero no agregarnos, no vestirnos ni nada. Estar presentables de rostro, nada más. A lo sumo nos ponemos unas gafas. Del cuello para abajo no importa. Yo quiero que nos saquen fotos de las caras, con buena calidad, y que un diseñador arme, esta es mi idea. Los flyers reconocidísimos de películas de terror, pero con nuestras caras. Tipo Chucky, Chucky con mi cara, ¿entendés? Jason, con las caras nuestras, ¿entendés? Tipo, no sé, ahora no me viene ninguno a la cabeza, pero de las películas nuevas también. La monja, que sea la mona. La monja, ponele. A Nabel y la cabeza de Macarena Ruiz, a la muñequita de Nabel. Eso me imagino. Porque para mí va a ser espectacular subir esas imágenes a Instagram. Para mí va a estar buenísimo subirlo a Instagram. Le modificamos, en lugar, digamos, con la misma tipografía del nombre de la peli, ponemos la noche paranormal y el horario y la pop y todo eso. Necesito alguien que lo sepa hacer bien, ¿eh? No, no, yo manejo bien Paint. No, no. Te agradezco, pero eso lo puedo hacer yo. Alguien que diga, no, esto es una pavada para mí que manejo Photoshop o lo que sigue, porque ya no sé si hay uno mejor. Yo que lo... Héctor, dejámelo a mí. No, la idea es colaboración. Estamos en época de colaboración. Te subo historias, te agradecemos al aire, nos sacamos una foto con vos, te invitamos a comer. A ver, me escriben, si a alguien se le ocurre, trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Ya tenemos el fotógrafo, que es lo más importante. Trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Y de paso le pedimos a Juan fotos para todos y renovamos las fotos de nuestros perfiles de redes. Eso sí, vengamos vestidos más o menos bien y renovamos la foto de los perfiles, que nos ponga un fondo blanco, que quede bien profesional el perfil de todo. ¿Está bien? Bueno, ya en el programa de hoy resolví dos cosas, ¿eh? Y la comida francesa, estamos bien, ¿eh? Está en vivo Mari. Hola Mari, ¿cómo te va? Mari, estás en el aire, ¿cómo te va? Bien, bien. Bienvenida. Sí, te escucho. Gracias, Héctor. Perdona que pabeé un poquito el aire, pero si no me olvidaba, pues te escucho. Escuchamos tu historia. Bueno, mira, la más reciente, ahora hace un par de meses atrás, bueno, para ponerte en contexto, en enero falleció mi suegra, en la puerta de su casa había una planta de jazmines, hay una planta de jazmines, y hace un par de meses atrás estábamos en la casa de mi marido, y yo salgo de la cocina al living, estaba mi marido con el hijo y le digo, ¿qué tiraste, qué echaste? Me dice, no, nada, me dice, ¿por qué? Le digo, hay mucho olor a jazmín. Digo, ¿no lo sentís? Me dice, no, dice, pero recién me tocaron el pantalón. Pensé que era el gato, y dice, pero el gato no está por acá. Así que bueno, sospechamos que pudo haber sido mi suegra, que es una pasadita, pero el olor a jazmín era muy intenso. Esa es una gran señal, ¿viste? Dicen dos cosas, o la virgen, o el ser querido. La virgen dice que son rosas. Ah, tenés razón, tenés razón. Rosas, la virgen, jazmín, un ser querido, tal cual. Pero jazmín era muy intenso el aroma. Qué barrio, ¿no? Esto fue más reciente. Evidentemente sí hay algo, ¿viste? Sí hay algo que pasa, y tampoco lo podemos analizar mucho, solo escuchar la historia, porque, ¿quién te dice que es la manera que, desde el más allá, que se puede manejar la materia, aparece un olor similar al del jazmín y nosotros? Porque también hay que entender que nosotros olemos con sentidos físicos limitados. Y tal vez es igual al olor al jazmín, pero no es olor al jazmín, se entiende a lo que voy, ¿no? Tal vez es la manifestación la que olemos. Exactamente. ¿No? Pero bueno, fue la verdad que muy intenso. Aparte, no estamos ni siquiera hablando de ella completamente en otra historia, nada que ver. Bueno, surgió eso. Gracias por compartirlo. ¿Y algo más te pasó? Sí, en realidad le pasó a mi mamá hace muchos años. Cuando yo nací, se vino a vivir con nosotros una tía viejita, ya en ese momento tenía 80 años. Vivió con nosotros hasta que cumplió los 96. Y bueno, con 96 años falleció. Le detectan a mi mamá algunos tumores, la tienen que operar. Cuando la van a entrar a cirugía, se descompensa en quirófano. Y bueno, el anestesista nos cuenta de que había empezado a temblar, a tiritar y que no la podían contener. Así que se les va. Y mi mamá cuenta que en esa situación la sintió a mi tía, esta tía viejita, mi tía Pauli, que le agarraba la mano y que le decía, tranquila, nena, que todo va a estar bien. Dice mi mamá que ella quedó tranquila. Y bueno, evidentemente pudieron hacer la cirugía. Un par de días después, cuando ya mi mamá se podía quedar sola en el hospital, en el sanatorio, mi tía era muy devota, era muy religiosa. Y nos había dejado, entre todas estas cosas de ella, un misal. Que es, como se sigue en la misa, lo que corresponde leer en cada domingo, a qué es lo que corresponde. Y mi mamá solía leerlo de vez en cuando y se lo había llevado al hospital. Se está por ir mi papá, si era quien estaba acompañándola. Y le dice, gordita, te dejo el misal a mano. No, no, dice, guárdamelo, dice, que me voy a dormir. Al otro día, viene mi papá a verla, tempranito a la mañana. Le dice, gordita, dice, ¿no pudiste dormir? Dice, sí, dice, pasé bien toda la noche. Dice, ¿por qué? No, dice, porque te dejé el misal guardado dentro del cajón de la mesa de luz. Dice, y ahora está arriba de la mesa de luz. Ah, no, dice, es que anoche vino la tía Paula a cuidarme. Dice, ya estaba leyendo en mi sala. Sentadita al lado de la silla que la cuidaba mi mamá. Estaba mi tía, ya fallecida hace muchos años, cuidándola. Qué bárbaro, impresionante. Che, te quiero agradecer tus historias. Mari, te mando un beso grande. Otro para vos, doctor. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima. Hay mucha gente mirando este vivo de TikTok. Si quieren contar su historia, agenden el WhatsApp paranormal y manden ya un audio. Más 54 9 11 27 84 1073. Más 54 9 11 27 84 1073. Una vez más te lo digo, así lo agendas directamente. Más 54 9 11 27 84 1073. Audios de WhatsApp con tus historias sobrenaturales. Si lo querés mandar por mail, trasnocheparanormal, arroba gmail.com, trasnocheparanormal, arroba gmail.com. Hacemos una tanda y a la vuelta una historia retro y luego el maestro Antonio Laceras. ¿Querés tu pregunta para Antonio? ¿Tenés una consulta sobrenatural? Mándala ahora por audio. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Un minuto y volvemos. Viví al aire. Una nueva hora en 115. Son las 10 de la noche. Estás en la pop. Esta es la historia real de... Maldito Beso. En primera persona. Me llamo Arnaldo Pampín y estoy condenado a prisión perpetua. Les escribo esta carta desde la unidad penal de Sierra Chica. Mi madre me parió en un conventillo del barrio del puerto en Mar del Plata. Me contaron que mi madre tenía unos 14 años, pero solo vino acá a sacarme del paso y se rajó. Me crió en el barrio de La Perla desde que nací. La Mariana. La pobre era estéril, pero piadosa. Había criado muchos hijos ajenos en su larga vida, como si fueran suyos. Mis recuerdos más remotos son verla meciéndose en una silla y sentir el olor a espiral para los mosquitos que yo odiaba. Para distraerme de esa baranda, yo miraba por la ventana del tercer piso donde vivíamos. En la esquina de enfrente estaban las uruguayas. Yo veía que les pasaban plata y subían a un auto. La Mariana se me cagó de risa cuando le dije que también quería que me dieran plata para ir de paseo. La costumbre se me volvió un hábito. Siempre llegaba del colegio y miraba por mi ventana. La última vez que vi a las uruguayas, salieron corriendo del lugar. Por ese entonces, mi mente infantil asoció que ellas habían robado algo y las culparon. Era muy chico para conocer la triste realidad. La casa de enfrente estuvo varios años deshabitada. Eso fue hasta que cumplí 12 años. Una mañana, por fin, vi a los nuevos inquilinos. La mayoría eran señoras de piel muy morena. Le pregunté a la Mariana si eso que hablaban era guaraní. Y me dijo, no. Eso es portugués. Las viejas vestían polleras largas y pañuelos, a pesar de que estábamos en pleno verano. La Mariana no tardó en mirar de reojo a los vecinos. Cuídate, analdito. Esas tienen pinta de hacer magia negra. Como niño que era, no le hice caso. A los pocos días fui a buscar a Ernestito, un pibe que vivía cerca. La Mariana tampoco lo quería porque se la pasaba en la calle y les afanaba las billeteras a los turistas que iban a comer pescado por la zona. No me gustaba que hiciera eso, pero era de los pocos con los que me hablaba y, además, tenía muchísima más picardía que yo. El plan de chusmear que hacían esos brazucas no funcionó como esperábamos. Antes de que el señor de blanco que nos abrió la puerta empezara a hablar, una vieja gritó desde el fondo que el pibe argentino les iba a robar. No va a robar nada, abuela, dijo una niña en un muy entendible español, con tintes de portugués. Ella salió de atrás del tipo. Tenía un vestido rojo y sandalias. Por como estaba desarrollada, nos dimos cuenta que era más grande, de al menos 15 años. Pasen, garotos. Si roban algo, les corto los dedos y los cuelgo en el techo. Me llamo Carmina. Al rato pasamos bajo un colgante de esos que hacen ruido con el viento. Ernesto vio aquellas maderas con forma de dedos largos y abrió los ojos como platos. La chica se rió al notar su reacción. Llamador de ángeles, le dicen. Vengan por acá. Había muchos cuadros. Máscaras colgadas, estatuillas por el pasillo y mucho olor a casa vieja. Ninguno de los mosaicos que pisábamos parecían firmes en el suelo. Llegamos hasta un patio inmenso. Una señora de enormes caderas barría mientras los hombres podaban el pasto. Un perrito vino corriendo hacia ella y la llenó de besos. El cusquito tenía casi todo el pelaje negro, salvó su cara que la mitad era de pelo blanco. Pasamos allí la tarde. Una de esas señoras culonas vino con tres vasos de leche y una bandeja con chipá. A esos también sé hacerlos, dijo Carmina, sosteniendo uno entre los dedos. Cuando volví a casa, quise preguntarle a la Mariana si ella también sabía hacer chipá. Pero su cara de odio me hizo ver venir una cagada a pedos. No te quiero ver más pisando esa casa, ¿me oíste? Esa gente no hace cosas de Dios. Yo ya lo averigué bien. Eso me asustó mucho. No volví a la casa por un tiempo. Un sábado a la mañana, estaba con unas monedas que me había dado la Mariana para comprar un álbum de figuritas. Cerca del kiosco, volví a ver a la Carmina. Garoto, ¿qué le pasa que me espía de enfrente y ya no me saluda? Me puse colorado al verla. Carmina era de testrigueña. Tenía rulitos bien negros, ojos verdes, un jean y blusa roja sin mangas. Me gustaba. Le conté lo que me había dicho la Mariana. Carmina respondió que era típico que los discriminaran. Dentro de una semana tendrían celebración y estaba invitado para ver que no eran malas personas. En vez de gastar mi plata en figuritas, la invité a Carmina a tomar un helado. Fuimos hasta la plaza y nos sentamos bajo un palo borracho. Yo estaba intrigado por conocer más sobre la fiesta, pero mis ganas de preguntar se esfumaron cuando Carmen me dio un beso. Era el primero en mi vida. Me quedé duro como los quesos cuando se caen detrás de la heladera. De improviso, Carmina se levantó y se fue diciendo que sí iba el viernes. Me enseñaba más. Estaba anocheciendo cuando volví al conventillo. Mi madre adoptiva se había vuelto una fiera. Te fuiste con la pendeja degenerada. La vi usando un yorcito el otro día. Aquella noche tuve una cintiada como jamás voy a olvidar. Y encima al otro día tuve que ir temprano a sentarme una hora en la iglesia. A la salida tuve que hablar con el padre Juárez. El viejo me dio un sermón sobre los pecados del sexo, la masturbación y las sectas satánicas. Yo nunca me había tocado, pero aquella noche sentí curiosidad. Llegó el viernes y me las ingenié para escaparme mientras la Mariana dormía. Ernesto me esperaba afuera. Corrimos y golpeamos la puerta de los vecinos. Ya se oían ligeros tambores. Había olores raros y muchas velas en la casa. Todos vestían de blanco. Jamás en mi vida volví a ver gente tomando tanto sin emborracharse. Hombres y mujeres hacían sonar tambores frenéticos. Proferían cánticos ominosos y a viva voz. Y me asusté mucho cuando vi gente sacudiéndose en el piso. Tranquilo, me dijo Carmina. Ya vas a entender todo. En cualquier momento ellos vienen del otro lado. Cuando dijo eso, casi me oriné del miedo. Pero luego se me fue cuando Carmina dijo, Goni, mostrale al garoto. Un tipo flaco y de camisa blanca, el pecho descubierto y muchos medallones, agarró una pelota de fútbol y la hizo de goma, como si fuera Maradona. No me hubiese sorprendido ya que era brasileño, pero luego el tipo se puso una pata de madera y río. Es pariente de Otavio Fantoni, un futbolista, dijo Carmina. Aquella noche mi amigo y yo le dimos el vino. Nos divertía ver bailar a las señoras. Dejamos un rato atrás a Carmina. Cuando me sentí más envalentonado, quise volver a buscarla por un beso. En el camino, me crucé a una vieja llevando una gallina del cogote y al pichicho. Lo llevé conmigo para encontrar a Carmina, ya que había mucha gente en ese patio. Cuando la encontré, el perro la olfateó y gruñó. Lo miré extrañado. Quise hacerme el galán, pero no podía alzar la mirada. Che, Carmen, ¿no ibas a enseñarme algo vos? La miré a los ojos y estaban negros, sin esclerótida. Sus párpados enrojecidos y su tez morena se había vuelto pálida. Su respuesta me dejó más mudo que su aspecto. En un tono de desprecio y mirándome con asco me dijo, Vos no podés ofrecerme nada. Seguro que ni te bajaron los huevos aún. Pendejo. No pude decirle nada porque alguien gritó a todo pulmón. ¡Fuego! ¡Fuego! Había llamas en el techo. Cayó madera ardiendo cerca de Carmina y provocó más fuego. Todos corrían. Era un descontrol. El humo me asfixiaba. No sé cómo llegué a la vereda. Ya me estaba esperando la Mariana asustada. A los pocos días me enteré que el fuego lo había provocado un chupacirlos. Pero no era lo peor. Carmina y Ernestito murieron dentro. Cuando pregunté por ese tal Otavio Fantoni, el futbolista, me enteré que murió en los años 30 en San Pablo, Brasil. El cura me dijo que en el velorio, en aquella celebración, bajaban los muertos al cuerpo de la gente. Por eso Carmen me contestó así. Supuestamente los fallecidos tenían que irse al final de la fiesta. Pero por culpa del fuego no pudo terminar. Yo estaba distinto. A veces me veía frente al espejo con un cigarro en la mano. Me di cuenta el poco tiempo que pasaba. Cuando, luego de una discusión, tiré a la Mariana por un ventanal. Fue la primera de muchas víctimas. Los diarios dicen que fueron solo tres. Pero se van a mear encima si saben cuántos son en realidad. Así como un fanático religioso arrebató vidas aquel día, un ser oscuro arrebató la mía. Perdí en esa fiesta la inocencia y el alma. Hoy tengo 67 años. La edad enfría mi sangre y los placeres son cosas del pasado. El recuerdo más querido sigue siendo el anterior a aquella tragedia y mi evocación más dulce, la del primer beso con Carmina. Aquel beso que me llevó a ser poseído por un alma negra que jamás, nunca jamás me abandonará. Esta historia es real. La invitación es para vos, que tenés un comercio, una marca, un servicio. Vos que querés publicitar y llegar a un montón de gente que forma parte de este mundo paranormal. Te invito a que seas auspiciante de la noche paranormal aquí en Spotify y aquí en YouTube. Es muy fácil. Te voy a dejar un mail que es trasnocheparanormal.gmail.com Si te interesa, si querés saber valores y todo lo demás, me escribís un correo electrónico a trasnocheparanormal.gmail.com y te voy a dejar un teléfono celular de WhatsApp solo para auspiciantes. Solo para vos que querés averiguar cuánto cuesta auspiciar en la noche paranormal en Spotify o en YouTube. Hay planes pensados para pymes, para pequeños emprendedores y emprendedoras. Agéndate este WhatsApp solo para publicidad. 11-5-635-6803 11-5-635-6803 Solo para hacer publicidad en la noche paranormal. Hay más historias. Hasta la medianoche. Escuchas. Escuchás La Noche Paranormal en 11-5 La Pop 11-5 La Noche Paranormal Héctor Rossi En La Pop Pero por favor, a las 10 de la noche y 24 minutos hoy comimos degustaciones gourmet francesas gracias a Coco Boulangerie que es el restaurante 100% francés y artesanal que está en Malavia 1510 aquí en la ciudad de Buenos Aires y en Instagram arroba Coco Boulangerie Los buscan así por favor Hoy nos mando ensaladita Hay obviamente comida salada pero tipo un choripán No sé el nombre en francés después que nos digan exactamente cómo se llama pero es como una especie de choripán hecho en una croissant gigante Es espectacular Y lo dulce ni te cuento Coco Boulangerie Búsquenlos ahí en redes sociales un abrazo grande y en cualquier momento vamos con el equipo de La Noche Paranormal a cenar Gracias Coco Un abrazo y este aplauso para ustedes 10 y 25 LS para psicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis el verdadero mago blanco escritor, conferencista y mucho más Hoy a la tarde alguien que conozco se subió a un auto de aplicación a un remis obviamente esa persona sale en la charla del tema radio porque quien quien se subió al taxi es un colega y el taxista el remisero le dice ah no yo en radio lo único que escucho es La Noche Paranormal bueno nos menciona y habla y le dice la verdad es que lo que sabe Antonio Laceras no lo sabe nadie en el género esa persona inmediatamente me manda un audio del chofer del auto yo le mando un saludo de parte mía y de parte de él el maestro Antonio Laceras Antonio bienvenido pero muy buenas noches que lindos estos reconocimientos cuanta fuerza cuanta energía nos dan para seguir en esta línea pero hoy también te pasó algo parecido porque vos me reenviaste hoy un texto que era muy similar y pasó casi al mismo tiempo si si además de un oyente que en este momento nos está escuchando desde la provincia de Córdoba y te lo envié porque dije lo quería compartir lo que él nos decía sobre este espacio del consultorio del mago blanco Antonio Laceras mira el textual dice es excelente el programa la parte que más me gusta insisto le hablaba Antonio el oyente insisto usted y Héctor tendrían que hacer un mano a mano prolongar más la presencia en la pop fuerte abrazo desde Córdoba de un oyente cordobés yo concuerdo y lo que digo es el mano a mano vamos a poder cuadrarlo en cualquier momento para hacerlo pero además hay algo que Antonio me viene diciendo hace tiempo y yo ya siento que va a tener lugar el año que viene vos sabés que no sé si te debe pasar lo mismo ahora te lo voy a preguntar cómo sos vos Antonio en esto si bien hay veces que en mi caso tomo decisiones en función de la certeza o intuición de la que no puedo explicar mucho es una certeza que me viene y tomo la decisión hay otras que planifico y yo creo que el 20 a 24 nos tiene que encontrar por lo menos en algún especial en teatro pero por supuesto y yo si te tengo que hablar desde la intuición sospecho que va a pasar antes espectacular espectacular es muy importante obvio mis libros todos yo siempre explico el pensamiento racional reflexivo positivo creativo proactivo pensamiento racional reflexivo fundamental pero también destaco tenemos que dejarnos llevar por nuestras intuiciones por nuestras voces interiores que son las que te guían el momento exacto en castellano no hay un término para eso los antiguos griegos lo tenían lo llamaban el kairos kairos es el momento exacto pero el momento exacto no se puede obtener con el pensamiento racional reflexivo el kairos viene de adentro por decir es ahora claro a mi me ha pasado con muchos consultantes que han tenido su kairos pero han pensado no bueno esto es una barbaridad me viene esto de adentro y después he tenido que escuchar si yo hubiera prestado atención usted sabe que yo estaba seguro yo lo sentía pero claro me pareció que era una locura la vida es para los atrevidos claro 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 tal cual tal cual oime a propósito de encontrarte a vos y de los libros como te escriben como te encuentran para encontrarme lo mejor que es donde está todo en relación a lo que estamos haciendo es que visiten mi página web www.antonio.laceras.com abren www.antonio.laceras.com arriba a la derecha todas mis redes sociales los libros que estamos publicando mi último libro atrévete a vivir en plenitud los cursos que damos a distancia las investigaciones que estamos haciendo mi teléfono mi email todo está en antonio.laceras.com bueno estoy subiendo en este momento una historia a mi instagram Héctor Locutor OK con el flyer que me mandaste Antonio lo estoy subiendo ahora y un enlace para que desde el propio instagram puedan mandar la consulta en audio para vos para el consultorio que abrimos en este mismo instante 11 27 84 1073 hola buenas noches esta pregunta es para el maestro las heras esta semana que pasó estuve hablando con Héctor sobre un episodio que tuve a los 14 años y en esa misma noche bueno rapidito a los 14 años me encontré a una persona igual a mí una aparición de una persona igual a mí toda en versión negra toda negra oscura era mi mismo rostro etcétera etcétera yo lo había hablado con Héctor al aire y en esa misma noche estaba viajando con el camión y de repente me sonó una llamada de un número larguísimo cuando atiendo lo más raro es que yo no podía atender porque mi teléfono no estaba sincronizado al estéreo cuando atiendo porque me pareció raro me llama una voz muy gruesa y horrible al margen de que se escuchaba malísima la intercomunicación me decía que por qué por qué conté lo que no tenía que contar y me cortó verdaderamente me asusté quería saber qué significa todo eso desde el principio de saber que me encontré una persona igual a mí hasta el llamado de esa misma noche que me llamó que fue el lunes este mensaje tiene 40 ventanas voy a tratar de abrir tres nada más o dos para que puedas responder la historia que me cuenta él la recuerdo perfectamente pero te la voy a resumir en una línea él tenía la certeza de haberse visto a sí mismo en otro lado desde arriba del colectivo verse caminando por la calle igual está con la misma ropa la persona que ve y que dice soy yo es exactamente igual quizá lo veía un poco más oscuro él me definía en la historia y además le pasaba que otros familiares compañeros de trabajo le hacían referencia a eventos que habían ocurrido con él que él no recordaba como por ejemplo ¿te acordás cuando te salvé el otro día que te crucé en Santa Fe y callao? yo no te vi ni me acuerdo bueno esta es la secuencia que nos cuenta el oyente y lo que le agrega es lo que yo también ahora descubro con vos que después de contarme eso al aire recibe un llamado telefónico de alguien que medio que le hace una advertencia ¿por qué lo contó? este es un tema muy delicado que por lo menos nosotros dos no hemos abordado aquí en la noche paranormal ustedes saben que ya desde hace varios años desde antes la pandemia hay varias universidades en los Estados Unidos que han conseguido un financiamiento en millones de dólares para estudiar lo que se llama el universo espejo estoy diciendo universidad de gente que ha financiado o sea no es una suposición no estoy hablando de verdaderos cerebros en el campo de la ciencia que están avanzando en la idea del universo espejo es decir que este mismo universo que habitamos nosotros donde hay un Héctor Rossi el oyente que recién contó esto acá Antonio Lacera pero hay un universo donde estamos los mismos pero espejados y en ciertos momentos puede darse el entramado por el cual uno aparezca uno de nosotros aparezca en ese universo espejo de lo cual hay relatos en la historia de la humanidad desde antiguo que se han tomado como mitos como cosas de las divinidades y hoy en día y también a la inversa que ni otro yo de ese universo espejo se pueda manifestar aquí esto está siendo estudiado académicamente hoy en día fíjense de lo que estamos hablando bueno acá una punta de un ovillo para empezar a tirar y que obviamente va a tener seguro más noches paranormales y capaz tenemos que volver algún martes o algún viernes a una sección que no sea consultorio donde vos puedas explayarte sobre un tema en particular no sé cómo te resuena me parece excelente hay unas cuantas cosas que tengo interés en desarrollar tiro así la dejamos para cuando desarrollemos cómo aparecimos la especie humana en la tierra claro cómo empezó porque hoy me yo he estudiado el tema muy bien los antropólogos te hablan de el homo erectus el homo habilis el homo sal sí sí bueno sí pero cómo apareció el famoso eslabón perdido el que hablaba Darwin que justamente por eso se llama eslabón perdido uno de los grandes bueno premio nobel de medicina Alexis Carrell que en su libro la incógnita del hombre dice hablo de un premio nobel de medicina no de Antonio Lacera son colegas Antonio Lacera un premio nobel de medicina como Alexis Carrell en su libro la incógnita del hombre dice claramente y lo deja al pasar porque no tiene cómo explicarlo dice la capacidad de inteligencia y pensamiento del ser humano tiene que haber sido puesto de manera externa más clarito un premio nobel de medicina algo está todo conectado al principio del programa compartíamos un audio de Ricardo Darín que contaba en la televisión española estuvo ayer en el hormiguero su encuentro con ovnis con objetos voladores no identificados pero él hablaba de extraterrestres hablaba de una nave extraterrestre le ponía tal cual lo que dice Carlos Perciabale en Uruguay que Carlos va no uno veinte pasos más adelante y dice que convive con ellos que lo visitan que son una especie de tutores planteando un poco esta hipótesis de que algunos son elegidos para conectarse Perciabale hablaba de ser amigo de Fabio Serpa como vos también a mí lo que me genera también es las ganas de explayarnos sobre ese tema así que si te parece después pensamos bien para el viernes con cuál de estos abrimos para poder escucharlo a Carlos Perciabale y analizarlo con vos ¿te parece bien? me parece excelente y te agrego un dato más del mundo académico este es un tema que yo estoy tratando mucho en el campo académico y ahora voy a hablar algo que me pasó con un profesor titular de la Universidad de Buenos Aires donde estamos hablando de esto y él me mira y me dice Las Heras nosotros somos un experimento los humanos somos un experimento alguien está experimentando con nosotros yo me quedé frío porque le digo ya sé vos no podés dar tu nombre y apellido yo no lo voy a mencionar acá tampoco porque eso está mal visto académicamente pero digo estaba hablando yo con un profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y el tipo me dice con toda claridad nosotros sabemos que somos un experimento Dios mío te das cuenta de lo que estamos hablando y es hora de que se hable de esto porque si no parece que es un tema prohibido ¿por qué? vos tenés te lo pregunto al aire perdón Antonio no lo hablamos antes pero también durante el día estamos los 12 a mil exacto vos tenés confianza o hablaste de lo que no sé personalmente a Carlos parecía ¿vale? algún un par de veces nos hemos visto pero te estoy pensando de fines del siglo 20 1900 y tanto porque lo que se me ocurre es charlar los tres contactarlo a él para ponerlo al aire el viernes y que él en lugar de poner el audio de lo que contó en la tele que lo cuente acá en vivo con vos pero sería magnífico lo dialogamos bien sí con gusto porque él dice que no lo quiere contar porque se le ríen bueno es la misma peor todavía imagínate alguien que tiene una cátedra universitaria y todo lo otro hay cosas que son políticamente incorrectas aunque los científicos se den cuenta le le puedo encargar algo a Macarena y a Iván si no ahora le mando un mensaje a alguien del canal ¿podemos conseguir el whatsapp de Perciabalé? porque está en Uruguay habría que hacer un skype o una llamada por whatsapp porque me gustaría mandarle este audio de lo que estamos hablando con Antonio para que él se sienta cómodo y Antonio lo va a conocer seguro Carlos porque además tienen en común a Fabio Serpa y que salga al aire el viernes y hablamos que él nos cuente en primera persona lo que tiró en la tele vos siempre lo decís en la tele decís una cosa y no podés desarrollar nada porque te cortan te interrumpen la panamita queda todo en la nada terminás hablando del bailando porque no hay chance de contar la historia pero lo hacemos acá el viernes ¿te parece? pero a mí sería una satisfacción enorme bueno le voy a mandar esto a Carlos y vamos a tratar de que sea este viernes y a desarrollarlo creo que a la gente también le va a gustar pueden opinar 11 27 84 1073 voy con uno más una consulta más para Antonio hola Héctor un saludo a la mona quería hacer una consulta para el doctor Laceras a mí me pasa algo que yo quiero saber si es psicológico o existe pero me pasa muchas veces que cuando alguien va a morir la noche anterior yo no puedo dormir no puedo respirar me siento muy mal presiento muchas cosas y cuando me levanto no justo a la mañana pero no sé a la tarde me entero que falleció alguien muy cercano a mí y esa persona murió a la mañana pero yo me entero después a la tarde pero me pasa solo cuando va a morir alguien que tengo conocido o íntimo y no sé si es psicológico o es algo pero me pasa muchas veces y no me gusta porque me siento muy mal la noche anterior así que bueno nada de eso saludos me encanta el programa y un beso enorme bueno lo que le pasa mucho a gente Antonio el sueño es psicológico pero la causa del sueño es parapsicológico y telepático tal como dice nuestro oyente tiene que ser una trama afectiva suficientemente intensa uno está captando es más ella dice sueño esta noche y mi ser querido desencarna al día siguiente sí claro pero el proceso de desencarnar ya estaba dado entonces ella lo que está captando como vos acabas de decir lo que le pasa mucho no pasa yo tengo muchos ejemplos de eso no pasa no solo con seres queridos humanos puede ser con una mascota también claro un animal con el que te des un afecto que quizás no convive con vos también ocurre pero tiene que haber una trama afectiva suficientemente intensa por vía telepática uno capta que ya se está dando en ese ser querido el proceso de desencarnar se produce en el sueño y cuando me despierto me acuerdo y después cuando me llega la noticia digo claro esto es lo que yo soñé eso es bien para psicológico y bastante más frecuente de lo que parece Antonio el viernes seguimos ojalá vamos a mover todo para que sea este encuentro con Carlos Perciabale y el desarrollo de su historia y tu análisis te parece claro y si no puede el viernes Carlos que está ocupado o algo la semana siguiente pero hagámoslo hacerlo hacemos y si no rompo un poquito ya la magia de la radio que la gente conoce como se usan las herramientas hoy por hoy si no lo grabamos se graba en otro diario cuando pueda él nos adaptamos y lo emitimos pero tiene sentido hacerlo porque va a ser un triálogo vos, él, yo es más que interesante bueno me encanta que cada vez surjan más experiencias dentro del programa y con vos como hacen para encontrarte como les dije al principio visiten mi página web ahí están mis redes sociales mi teléfono mi email los libros que hemos publicado que los pueden adquirir y se los enviamos a su domicilio los cursos a distancia las investigaciones que estamos haciendo está todo en www.antoniolaseras.com antoniolaseras.com Antonio buena semana el viernes hablamos exactamente luminoso abrazo para todos un abrazo grande el maestro Antonio Laseras en vivo en la noche del martes che misión buscar a Carlos Perciabal urgente pregunta para Laseras al 11 27 84 1073 le van mandando para el viernes gracias a mi gusto las empanadas de Sergio son espectaculares las de vacío hay que pedirle para la semana que viene quiero probar podemos agregarle el pedido escucha a mi gusto las de sachiche cheddar me encantaron no sé si hay ahora me fijo si hay el otro día probé las de mi gusto que manda Canal 26 Roquefort que acá no las probé me gustaría Roquefort y si le podemos pedir jamón y huevo que también están buenísimas vos pedí las que quieras arroba mi gusto arroba mi gusto ar Sergio mi gusto sos el número uno ya de verdad ni siquiera se pueden comparar las empanadas no hay empanadas no tienen ni sombra las mejores es mi gusto ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno suban el volumen historia estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de nunca abras la puerta a desconocidos en primera persona esta anécdota sucedió bien a comienzos de los años 70 cuando vivíamos en mataderos si algunos de la zona seguramente habrá escuchado de una casona embrujada por ahí bueno era de mis abuelos y no estuvo para nada maldita hasta que hasta que pasó esto que voy a contar yo me crié con mis abuelos mis papás nunca quisieron hacerse mucho cargo creo que luego del destete ya me tiraron en la casa de ellos mi abuelita se fue cuando yo cumplí 17 y mi abuelo cuando cumplí 20 la casa quedó para mí me las arreglé bastante bien trabajaba en un taller mecánico los fines de semana nos juntábamos con mis amigos a tomar cerveza en la vereda una vida bien barrial no éramos malos pibes siempre se nos acercaba algún ciruja de la calle y no teníamos problemas en darle bebida o un sándwich me acuerdo bien que pasó poco antes de la primavera llegó este tipo que nunca habíamos visto por el barrio tenía una camisa blanca sucia aspecto desgreñado cabello largo y blanco piel morocha parecía de esas personas que no pudieron desarrollarse del todo por problemas de alimentación tenía las manos pequeñas y los ojos saltones lo único que nos dijo fue ¿tienen una copa de vino muchachos? le convidamos bebida y se sentó con nosotros no lo hago nadie solo estaba concentrado en apurar la bebida que le di en un vasito de plástico de pronto se largó a llover tuve lástima del pobre tipo y lo invitamos a entrar seguimos tocando la guitarra y tomando en mi patio techado uno de mis amigos se puso a tocar el extraño de pelo largo en honor al tipo nos cagamos de risa él solo sonreía con esa boca de dientes amarillos a eso de las 4 de la mañana paró la lluvia fui a destrabar la puerta para que todos salieran ya que me moría de sueño ahí me di cuenta que el tipo no estaba lo único que recordábamos es que estaba en una silleta al costado nuestro había desaparecido un amigo se quedó un rato más en la casa lo buscamos por todos lados antes de irse mi amigo dijo ¿habrás saltado por la ventana? qué sé yo por suerte no te robó nada yo me fui a dormir planeaba levantarme a las 9 pero a esos de las 7 me despertaron sentí una mano en el hombro y una voz amigo ¿no tiene más vino? salté de la cama prendí el velador no había nadie a mi lado lo primero que hice fue mirar debajo de la cama no estaba ahí armado con un palo de escoba recorrí toda la casa nuevamente no quise contarle nada a mis amigos en mi casa no pasó nada más durante semanas pero me acuerdo algo en medio de todo eso era una mañana en la que me había subido al colectivo yo soy muy observador sé muy bien que a mi lado solo estaba una chica que habrá tenido 10 años más que yo ya me pareció raro que me mire con cara detrás de todo el trayecto justo antes de bajarme yo la oí cuchichear a mis espaldas con otra chica qué pendejo maleducado no le dio el asiento al viejito que estaba al lado y lo miraba con lástima en una de esas juntadas fue que quise contarle todo a mis amigos primero se me cagaron de risa pero de toque escuchamos un grito aterrador en el piso de arriba de la casa subimos corriendo allí pero no había nadie antes de bajar oímos un estruendo de vidrios una pila con cajones y botellas de cerveza se había caído sola me acuerdo que todos quisieron tomarse el palo ahí mismo yo fui para abrirles la puerta estaba trabada y yo no había puesto tranca mis amigos me apuraban tal boludo dejate de joder finalmente se abrió y todos se fueron quedé solo esa noche la pasé realmente mal yo dormía en el segundo piso y no dejaba de escuchar que daban golpecitos en la ventana de mi cuarto que de la calle sentía chuchos de frío descompostura me levanté a lanzar varias veces en un momento dado comencé a escuchar un ruido como si un boxeador estuviera dando trompadas al techo de chapa extendí el brazo para alcanzar mi velador y prender la luz una mano fría arrugada y con uñas largas tocó la mía agarré las sábanas y bajé corriendo a los tropiezos dormí en el piso de la cocina muchas más cosas fueron pasando durante el transcurso de varios meses una noche escuché que corrían por el techo al instante también un par de tiros algo cayó en mi patio salí a mirar prendí la luz en medio de mis plantas de albahaca estaba un gato con los sesos esparcidos mi vecino se asomó al muro y gritó vecino creo que lo bajé al chorro según mi vecino él vio una forma negra humanoide corriendo por los techos pero esto no quedó en una simple anécdota vecinal al otro día el dueño del gato disculló con el pistolero se agarraron a piedrazos un ladrillazo en la cabeza dejó a mi vecino hemipléjico yo la verdad necesitaba despejarme en septiembre me fui tres días a la quinta de un amigo quedó en mi casa una señora de confianza que solía limpiar al regresar yo la encontré nerviosa fumando y me dijo mientras se persignaba su casa tiene algo muy malo tiene usted que hacerla bendecir la señora no quiso decirme que vio tampoco regresó a trabajar poco después me enteré que se había hecho el hábito de beber un año más tarde la iban a encontrar muerta en una zanja se había desvanecido y tuvo la mala fortuna de caer en el agua donde pereció ahogada mi casa que hasta ese entonces había estado en condiciones comenzó a deteriorarse había fugas de agua problemas de electricidad inclusive un día cuando tuve que llamar a un electricista pasó algo recuerdo que me preguntó si tenía cinta aisladora yo fui a mirar mi caja de herramientas mientras regresaba con la cinta vi con horror a ese viejo de pelo largo subiendo las escaleras pero no tuve tiempo de seguirlo escuché chispazos y los gritos desgarradores del técnico fui corriendo a la cocina estaba en el suelo con parte del brazo de color negro el olor a carne quemada era terrible lo llevé rápido a urgencias salvaron su brazo luego de meses de operaciones e injertos de piel pero jamás pudo volver a su trabajo muchos me decían que vendiera la casa eso fue después de llevar como a tres curas distintos y hasta un pai y un banda nada daba resultado lo que me hizo vender la casa fue un macabro suceso la pareja implicada jamás había tenido problemas ella estaba embarazada por eso no tomó esa noche iban a casarse y todo él bebió como siempre pero esa noche había algo más yo lo presentí sentí una presencia entre nosotros antes que les diga a todos que tenía sueño para que se vayan sucedió el tipo se puso loco de la nada comenzó a discutir con su pareja y ante nuestros ojos le dio una patada en la panza dos lo murieron a él a golpes y a ella yo la llevé a emergencias lamentablemente perdió el bebé siempre nos pareció raro que ella siguiera a su lado ni siquiera denunció pero no supimos ver que algo no estaba bien en su cabeza al parecer todo sucedió una mañana ella se levantó abrió la garrafa y luego volvió a acostarse a su lado ambos murieron por la intoxicación después de vender la casa me enteré que allí siguieron pasando cosas durante años no seguí mucho a los que vivieron ahí ahora pero años más tarde ya viviendo en capital encontré algo aterrador al parecer el que compró la casa después la puso en alquiler y uno de los que allí vivió fue un tipo que un buen día de la nada se puso a matar taxistas sinceramente desde que me fui de ahí jamás hasta hoy tantos años después volví a vivir nada similar pero si me quedó algo cada vez que tocan a mi puerta recuerdo que una vez sin saberlo invité a pasar a una cosa de otro mundo quizás peor que un demonio o fantasma por eso nunca abras la puerta a desconocidos esta historia es real vía al aire una nueva hora en ciento uno cinco son las once de la noche estás en la pop hasta la medianoche escuchás la noche paranormal en ciento uno cinco la pop once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres viviana está en vivo por tiktok hola viviana cómo te va hola qué tal bien te escuchas te escucho perfecto cómo estás vos bien ahora bien esto fue hace unos años me alegro quiero escucharte quiero escuchar tu historia bueno me empezaba todo viste todo se me trababa todo mal mucha angustia depresión un tiempo medicada después lo dije porque me hacía muy mal y empecé a investigar tarot este que una cosa que la otra bueno de repente me dice una la tarotista me dice si vos tenés tu casa bueno ok mi manga no sé a dónde me ha ido a todos los lugares oscuros lo que sea bueno la cosa que si hay que limpiar tu casa yo ignorante totalmente viene un señor no sé qué qué hicieron digamos sí sé porque estaba ahí ¿no? yo pero energéticamente al día de hoy yo soy terapeuta ajá porque no me llevo a ser terapeuta claro claro este no sé de repente a la esa noche me acuesto y empiezo como que me golpean abajo del colchón sí me golpean y ya me molestaba y me molestaba y de repente al otro día siento que alguien se acuesta al lado mío bueno fueron como tres meses que estuve así y yo mirá hay videos que veo que digo se matan de risa pero yo lo viví claro ¿viste las púlpuras estas cómicas sí de que los agarran los tiran de la cama sí yo qué sé existe a mí me pasó a mí que no me vengan a decir que esas cosas no existen existen porque yo sentí como me estaban violando literal Dios un abuso sexual espiritual digamos energético energético y era una cancha y me levantaban las piernas y ay no hay una Viviana para la gente que está escuchando hay una película que es vieja que es antigua de los 70 que es lente que describe un caso de Carla Morán que fue un caso real de este tipo de historia un abuso de una entidad claro claro hoy estás mejor si te hacías esto recién al principio que ahora estás mucho mejor pero sí no totalmente aparte soy terapeuta energética y yo limpio las casas a distancia hago toda distancia claro bueno pudiste pudiste recuperarte y resignificar un poco la historia que viviste te quiero agradecer por tu relato y te mando un beso grande Viviana gracias a vos gracias por estar ahí estamos en vivo si vos querés salir al aire ya sabés el directo de la radio el cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro el directo de la pop cero once cuatro cinco tres cinco cuarenta y dos cero cuatro Beatriz está en vivo hola Beatriz ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? muy bien bienvenida ¿de dónde sos vos? de Caballito Caballito te escucho escuchamos tu historia a ver mira lo mío es simple pero yo veo todos tus videos tus comentarios y lo que me pasa me sigue pasando no todos los días es como que veo sombras pasar ajá y bueno al principio me dio mucho miedo porque decía ¿qué es esto? claro y un día hablando con una persona me decía no puede ser dice la el espíritu de gente que ha fallecido y que pasa bueno me aterré terriblemente y un día una señora que lee la borra del café ajá me dijo que yo vivía en un departamento donde había fallecido una señora mira y lo curioso que me dijo que había que yo había dejado cuando vine a vivir acá hace muchos años un un gancho para colgar ropa viste de bronce muy lindo que me había gustado y lo dejé y me dijo sácalo porque este ella sabe que hay cosas de ella ahí bueno imagina que lo primero que hice vine y saqué el gancho claro claro y este pero bueno las cosas siguieron pasando más esporádicamente y bueno es como que ahora si me pasa me acostumbré claro lamentablemente pero dime cuando empezaron a ocurrir estos eventos de lo que dijiste es fundamental Beatriz le pasa a mucha gente ver sombras estar en tu casa y sentir que hay alguien más sobre todo la gente que vive sola si exacto es como que hay alguien o que estoy mirando tele y como que pasa algo viste como de reojo que pasa alguien o que se mueve algo y bueno pero me da un poco de miedo la verdad pero pero bueno este pero te lo quería comentar porque siempre veo tus videos tus cosas que pasan y bueno eso es lo que me está pasando a mí bueno Beatriz gracias por compartirlo con nosotros te mando un beso grande un beso Héctor y gracias gracias a vos estamos en vivo con ustedes y hay más historias hola Héctor ¿cómo andas Silvio? quería contarte la historia por ahí hoy no te la conté muy bien pero bueno yo tenía más o menos ocho años ahora tengo 51 tenía ocho años soy de La Plata el barrio Los Hornos el barrio Los Hornos había son dos escuelas de monjas que son las canocianas y la Roseli y enfrente está la iglesia el seminario mayor así que bueno te quería contar cuando éramos chicos bueno mis hermanos repartían mis hermanos repartían diario en el barrio salí una noche con él yo tenía ocho años mi hermano tenía trece años más o menos y en esa escuela donde están las canocianas que son todas vestidas de blanco tienen el asilo de las monjitas bueno y tienen todo en fila nosotros repartíamos el diario ahí mi hermano repartía el diario hay un recoveco que está la capilla interna de ellos eran como las tres de la mañana íbamos repartiendo el diario cuando hacemos el recoveco chocamos con algo así era la había una monja toda de negro no tenía cara flotaba nos quedaba mi hermano vivo bicho agarró del hombre me tenía y decía que estaba hablaba pero no veíamos la cara decía que estaba esperando que le abran la capilla que le abran la capilla mi hermano bicho se quedó duro y decía que no lo iban a hacer que no iba a hacer nada que no tengamos miedo pero fue un segundo cuando doblamos así la vista o algo desapareció y si mi hermano salimos corriendo salimos corriendo hasta mi casero queda mal pero bueno esa es la historia quería contarte esa historia espero que bueno gracias por la radio muy buena la radio así que bueno saludos voy con Rosy en vivo hola Rosy ¿cómo te va? bien bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno mira yo te paso a contar yo tengo dos habitaciones en mi casa tengo una habitación chica me había operado y había venido del hospital y bueno me voy y me acuesto en la cama y se me apareció una sombra negra toda negra pero yo le dije a mi marido que era para él porque yo dormí en el lugar de él la verdad casi muero de susto porque era algo que no podía no podía gritar quedé paralizada y lo único que intenté hacer fue aferrarme porque a él lo hablaba no podía hablar lo sacudía y no había forma intenté agarrarme de los pies de él como pude y me desperté y no había nadie era una sombra negra algo negro con una capa que apareció justo en el costado de la cama pero del lugar de él del lugar de él y vos interpretaste que la señal o el mensaje era para él por el lugar en el que apareció esta entidad sí sí, sí porque justo yo ese día como me había operado las piernas dormía para el lado de la pared y justo ese día cambié de lugar le digo bueno yo duermo de este lado porque me cuesta menos levantarme y me apareció en ese lugar justo en el lugar donde él dormía claro qué impresión oye ¿le pasó algo a él después que estuvo todo bien? no, estuvo todo bien pero después con el tiempo a los meses yo tuve la visita de mis nietos y en esa misma habitación yo me estaba estaba con una de mis hijas mis nietas estaban entrando y me dicen abuela ¿viste la persona que pasó por atrás tuyo y me doy vuelta? y yo tenía el baño y no había nadie pero siempre pasan esas cosas en esa pieza Dios mío algo hay ahí hay que hacer una limpieza por lo menos inciensos saumerios sí no igual ¿cómo te puedo explicar? no es la primera vez que pasa mi hija también vio una persona echada en un costado haciéndose chiquitita ¡uy Dios! uno de mis astros estaba con una chica más bien y dicen que le abrieron la puerta y le dijo al padre Bob estaba asistiendo y en ningún momento él se levantó así que fue algo y siempre pasan cosas pero bueno escucho muy mal te mando un beso grande gracias Rosy gracias por estar con nosotros 11 27 84 1073 hola Héctor y hola a todos mi nombre es Verónica lo que voy a contar es una de las tantas vivencias paranormales que he tenido a lo largo de mis jóvenes 46 años en primer lugar te comento soy la séptima de ocho hermanas mujeres por ende y según las malas lenguas o creencias soy bruja en realidad yo no lo creo pero sí debo confesar que tengo un sexto sentido para ciertas cosas sobre todo cuando era niña he tenido muchos encuentros paranormales hasta sueños premonitorios pero en esta ocasión quisiera contarte algo que viví cuando era muy jovencita estaba de novia con un chico llamado Diego su familia tenía una casa de campo en Cañuelas más precisamente en Uribe la Rea a la que solíamos ir seguido a pasar el día o el fin de semana una noche fuimos al cine en el microcentro en ese entonces aún existían los cines por ahí la verdad la película de ese momento no estaba muy entretenida así que decidimos irnos el hecho es que ella era bastante tarde y nos preguntábamos qué hacíamos entonces Diego me propone y si nos vamos al campo obviamente éramos jóvenes con espíritu aventurero y no nos importó manejar desde el centro hasta mataderos donde él vivía a buscar en primer lugar las llaves de la casa de campo para luego emprender el viaje hasta allí lógicamente tener la familia animales cuatro caballos y unas cuantas vacas había una persona encargada de cuidarlos y tenía la vivienda dentro de la propiedad a llegar tan tarde no queríamos despertar al casero no queríamos hasta la mañana siguiente llegamos entramos a la casa principal como ya era de muy madrugada y estábamos cansados del viaje nos dirigimos directamente a la habitación en la que solíamos quedarnos siempre esta daba hacia el parque de la entrada justo en la egina o punta de la casa detrás de la casa estaba el establo con los caballos que tenía la familia nos acostamos a dormir pero no pasaron ni cinco minutos que empezamos a escuchar un galope alrededor de la casa y de golpe un relincho bastante escalofriante por cierto todo frente a nuestra ventana la cual tenía los clásicos postigones de madera como persiana en ese momento Diego se levanta de la cama y abre la ventana y los postigones pero para nuestro asombro no había nada ni nadie se vuelve a acostar y nuevamente se escucha el galope Diego se levanta ya ofuscado y dice este pelotudo del casero dejó la tranquera abierta y algún caballo suelto tomó la linterna de la mesa de luz salió de la habitación y se dirigió hacia la puerta de atrás la que daba para el fondo donde se encontraba el establo sinceramente yo sentí miedo como presintiendo que algo no era normal aún así no reaccioné ni evité que él saliera para ver qué pasaba mientras yo seguía en la habitación volví a escuchar el galope ya los postigones estaban abiertos Diego los había dejado así no me animaba a acercarme a la ventana pero tomé coraje y lo hice nuevamente no había nada ni nadie entonces corrí hasta la puerta de atrás y lo veo a Diego volviendo del establo con cara de desconcertado los caballos están todos en el establo me dijo quizás alguna tranquera esté abierta y se haya acercado un caballo de algún campo vecino entramos a la casa prendió todos los reflectores de afuera salió nuevamente a rodear la casa y otra vez no había nada ni nadie juro que es verdad ambos lo escuchamos pero al parecer era un caballo fantasma esta historia es real hola Héctor te voy a contar una historia así rápida que ocurrió en la plaza de Mataderos hace 8 años me ocurrió con mi jovia que veía cosas paranormales el tema fue el siguiente la calle esto fue en la calle en la plaza de Mataderos en la parte del directorio para el lado de Murguiondo había una callecita cortada que hoy en día hay una escuela y esa calle que estaba cortada ahora está abierta bueno antiguamente ahí había un paredón que daba contra una casa de materiales estaba la casa de materiales a la izquierda estaba la casa de materiales y a la derecha miraba hasta la plaza y enfrente había una reja era una callecita cortada había una reja que daba con el fondo del poliaportivo Chicago estábamos con mi novia en su momento estacionados eran las 9 de la noche hace 8 años no sé si lo dije pero lo repito estábamos estacionados hablando estamos conociéndonos y yo me contaba que veía cosas paranormales y yo como que no le creía en plena charla baja el espejo retrovisor de lo que sería el espejito del acompañante viste del palazón lo baja y mira y me dice hay alguien allá atrás me dice yo miré por el espejo a dos metros míos estaba en la calle directorio atrás mío a unos 10-15 metros estaba una reja que diría poliaportivo Chicago de la plaza Matadero y bueno me doy la vuelta me asusta me dice hubo no me hiciste cagar todo no sé qué ya bueno ya la van a llevar a la casa y bueno la estaba llevando así que salgo de esa callecita y a los dos metros agarro directorio y la estaba por llevar y me dice no que no puede ser que había alguien que había alguien que había alguien y bueno me agarró esa afuera de murriendo y directorio en rojo que bueno ponerme en la caseta que estaba pero ya hacia el lado de la reja que estaba atrás mío y bueno me paré enfrente de la reja a mi izquierda una pared de 2 metros y medio a mi derecha la plaza Matadero y enfrente mío a un metro la reja y al fondo detrás de todo había estado el poliaportivo Chicago y había una luz que alumbraba el entorno bueno estábamos los dos hablando y me dice no que no puede ser que yo lo vi que yo lo vi y yo decía está más loca pensaba porque no creía bueno pasan un minuto y me dice no tenés que ver presta atención pasa un minuto y a los 50 60 metros había una luz que alumbraba ahí el entorno un poste de luz y nada la cosa que había esa luz estaba ahí y bueno vi como cuando mirás el calor de la calle cuando hace mucho calor el piso se ve como un espejismo uno anda así en forma de paso bueno me dice lo viste si por donde a la altura a la altura del poste de luz bueno dale si creo que si puede ser no es verdad que pasan 5 segundos Héctor y pasa una sombra negra corriendo atravesada o sea como si era atravesada la pared que estaba al lado nuestro pasó delante del auto a la sombra y se desapareció en el pasto no sé que es lo que vi pero para mí fue el espíritu alguien que murió corriendo o haciendo alguna actividad nada Héctor capaz que a alguno le pasó fue en la plaza de mataderos ojalá le guste la historia hola Héctor buenas noches mi historia es de hace mucho yo era una niña tendría entre 7 y 8 años frente a mi cuarto había una puerta antigua de madera con vidrio vos la tocabas y te chocabas el vidrio vibraba todas las noches escuchaba tacos de mujer que llegaban a ese punto y chocaba la puerta esta vibraba y los tacos paraban justo en la puerta de mi cuarto esto pasaba todas las noches jamás tuve el coraje de levantarme para ver quién o qué era pero ese ser me buscaba hola Noche Paranormal acá desde Montevideo, Uruguay estamos con una noche bastante tenebrosa por el viento poco de lluvia pero sobre todo por el viento bueno una noche especial hace unos años cuando yo era adolescente estoy hablando más o menos de los años 90 principios de los 90 yo gané en un programa de radio no recuerdo ni en qué radio era de AM ¿no? Radio AM gané un premio de Gómez que era poder ingresar a un grupo paranormal un grupo de personas paranormal para ir a que se dedican a ir a investigar casas a ver la gente se contactaba con ellos y iban a investigar a ver qué presencia sabían y no sé algo así yo era muy jovencito y bueno me acuerdo que me encontré una noche con ellos de invierno era un domingo y era tipo las 7 de la tarde o algo así ya era de nochecita bueno me hicieron hacer una prueba un cuestionario iba ahí y supuestamente bueno lo aprobé entonces la próxima prueba era ese mismo día tenía que ir hasta la puerta de un cementerio y entrar en esa época el cementerio de acá que es el cementerio del norte estaba abierto de noche o sea no había vigilancia por lo menos yo me acuerdo haber entrado no tenía miedo era inconsciente ellos me pegaban en la puerta y yo me acuerdo que fui entrando y tal cual se sentían como se veían flores como que había ese día había habido funerales o algo así de alguien de gente así y se escuchaba como que ellos conversaban parecía como unas voces gruesas como que bien como que están los vecinos salieron a la puerta de la tumba y se ponen a conversar o sea no vi nada pero escuchaba esas voces como gruesas no me asusté no sé lo tomé como algo natural lo que sí fue feo es que caminé más adentro del cementerio y ahí empezó a estar oscuro una boca de lobo y me acuerdo que me di la vuelta cuando llego a la puerta o sea la oscuridad me dio miedo cuando llego a la puerta se habían ido estos muchachos nunca más supe de ellos no sé si fue una broma de mal gusto pero yo era menor de edad era una época que no había muchos controles ni nada como ahora quería dejar esa historia bueno un saludo y buena noche para todos hola Héctor un gusto saludarte quería contarte brevemente una historia la cual tuvo lugar allá por el 99 en la localidad de Santa Rosa provincia de Corrientes de donde soy oriundo tenía 13 años volvía a eso de la medianoche a mi casa desde lo de un amigo que vivía a unas 13 cuadras de casa para llegar tenía que hacer 10 cuadras por la ruta nacional 118 y 3 cuadras aproximadamente sobre camino de tierra arboleda y oscuridad no estaba poblado como está en la actualidad una vez que agarro el camino de tierra iba caminando sin miedo cantando en voz baja no había alumbrado público solo las estrellas hasta que de pronto se me presenta en mi camino un hombre vestido de blanco logro verlo más de cerca a un paso de distancia lo miré y le pregunté ¿quién sos? a lo que este no responde refiriéndome que él me conoce a mí que sabía dónde vivía y de dónde venía este hombre me transmitía paz tranquilidad y seguridad me hablaba abajo con una leve sonrisa siempre con respeto me acompañó hasta mi casa eran 200 o 300 metros que faltaban no recuerdo bien de qué me hablaba pero nunca me dijo su nombre y eso que en el barrio éramos pocos y nos conocíamos todos llegué a mi casa sin ningún problema a mi mamá nunca le comenté acerca de esto actualmente vivo en Munro y hace muy poco me he cuestionado mucho acerca de este hecho qué o quién pudo haber sido esa aparición habrá sido Jesús habrá sido Cristo ya que la descripción coincidía con sus rasgos característicos después de aquel día de la aparición no supe nada más un gran saludo hay más historias audios de WhatsApp 11 27 84 1073 hola buenas noches Héctor bueno mi nombre es Beatriz de Bellavista y como todas las semanas voy a contar mi historia paranormal un día me llaman para curar una casa porque se movían las cosas la dueña de la casa ya no podía dormir su hijo había entrado en un estado como de psicosis aparte consumía drogas fui a a sanar la casa y cuando estoy en el lugar siento presencia una presencia bastante oscura bueno saco mis elementos de trabajo comienzo a hacer oración me llevé mi Biblia y en ese instante siento que una cosa oscura pasa por detrás de mi espalda y la sigo cuando la sigo subo las escaleras se sentía el crujir de las escaleras cuando voy a entrar a la habitación porque veo miro y veo que una mecedora se estaba moviendo cuando voy a entrar con el humo que estaba haciendo y la Biblia me cierra la puerta en la cara abrí la puerta pateándola obviamente y empecé a hacer la invocación del Salmo 91 inmediatamente se sintió un ruido enorme como si algo se hubiese roto y un llanto bueno después de eso comencé a tirar agua bendita en la casa ese espíritu era la madre de la persona que me había invitado para que vaya a sanarle su casa pasaron varios días volví a hacer otra limpieza ya no tan profunda como la anterior y el lugar había quedado limpio ese espíritu se había retirado del lugar bueno esa es mi historia paranormal como siempre el programa estaba muy bueno no me lo pierdo de todos los días y la semana que viene voy a contar otra historia un abrazo gigante hola Héctor como andas buenas noches cada vez la rata mejor uno tiene anécdota de toda la vida yo tengo 44 años cuando tenía 8 años vivía en el barrio marítimo sería Camino General Grano donde lo que hoy es el Cantor Carmen todo ese barrio era campo hasta que vino el futuro puesto casa barrio privado y en ese tiempo había mucho campo mucho campo había una casa a 4 o 5 cuadras y se decía que andaba el lobisón era que lo reventaba yo era chico era un cuento para hacernos dormir temprano eran días por un viernes o martes que había luna llena y nos hacía mi viejo nosotros teníamos casa de chapa precaria éramos pobres y que no salgamos no salgamos ni a comprar nada que era salir temprano de que salga la noche los perros mullaban teníamos 13 perros nosotros y siempre un perro aparecíamos o gallinas o algo aparecía y los perros eran toda la noche pensamos que en ese tiempo era el famoso el hombre gato hasta que un día estaba la típica vieja la brujita del barrio que decía que sí andaba el lobisón en lo que hoy sería el autopista Buenos Aires de la Plata lo que es el abril el carmen todo eso bueno eso era todo campo calle de tierra andaba los vaqueanos aparecían vacas muertas caballos muertos decían que eran los cuatreros pero sí que se anduvo mucho el lobisón y de grande sí puedo creer que sí que en ese lugar andaba el lobisón pero no te acababa la gente mataba perros gallinas porque en ese tiempo se movían muchas gallinas eran los chanchos eran animales pero la gente no atacaba pero se sentía el maullido de los perros era continuamente yo la noche y terminaba a las 3 de la mañana esa era mi anécdota de chico gracias y muy lindo el programa la verdad que te atrapa y te hace acordar cosas que la viviste capaz que no la querés contar porque la gente se te caga y reza pero para mí fueron verdades nos tocó un hermoso fin de semana de invierno las sierras como de costumbre nos llamaban éramos casi 20 desconocidos con el mismo afán pasar en la montaña unos días de distracción apaciguar la mente y alejarse de la vorágine de la ciudad el paisaje nos estimulaba las pupilas para admirar todo el panorama y sentir el perfume de la tierra de la tierra y peperina que nos regalaba la naturaleza las rocas apiladas minuciosamente hubo un tabaquillo aquí otro más allá en lo alto de los cerros nos observaban imponentes cóndores que poco a poco se fundían con el horizonte y el azul del cielo pasamos el día caminando por hermosos senderos recorriendo lugares prácticamente mágicos cansando el cuerpo descansando el alma y la mente flotando el permanente deseo que no se termine el día y que la energía no nos abandone al atardecer nos esperaba el refugio desde donde se podía ver al gigante reposando nuestro abrigo sería una construcción de piedras encastradas como en un rompecabezas 3D era simple y acogedora comedor dos habitaciones con cuchetas y cocina por esas cosas del uso del clima y del tiempo la puerta metálica se quedaba trabada desde adentro si se la cerraba del todo nos íbamos amuchando alrededor del mate a medida que nos poníamos cómodos ya sin las zapatillas y el pantalón del día un poco más limpios si se quiere mientras tanto la bisagra era un ir y venir el baño estaba afuera a unos 100 metros de subida no había que salir muy apurado el mate siempre invita al cotorreo y así repasábamos nuestras vidas un músico unos compañeros de trabajo una docente unos estudiantes los guías había de todo para colorear la charla sumando las tortas fritas que se llevaban todos los elogios de repente un estrépito golpe se escuchó y nos quedamos todos callados el torta fritero nos dijo nos quedamos encerrados bueno dijo otro cuando venga la chica que fue al baño a abrir la puerta muchos se la habíamos visto salir con su gorro blanco culpamos al viento por el portazo se reanudaron las charlas las risas los cantos del músico los verdes y se terminaron las tortitas fue cuando caímos en la cuenta del tiempo que había pasado y que la chica aún no regresaba empezó el forcejeo con la puerta que estaba más que cerrada la preocupación por saber cómo saldríamos y qué le había pasado a quien la había cerrado había empezado a crecer pasaron al menos tres horas eternas hasta que alguien dijo yo salgo por la ventana todos nos miramos con asombro porque la ventana tenía rejas con mucho esfuerzo entre varios expandieron el espacio entre barrote y barrote el voluntario finalmente pudo salir y abrir la puerta desde afuera una vez aliviados por no estar encerrados nos empezamos a mirar entre todos los desconocidos para tratar de dilucidar quién faltaba recién en ese momento el guía sacó el listado de los que éramos y cual maestro de escuela tomó lista para extrañeza y desconcierto estábamos todos esta historia es real hola Héctor cómo estás buenas noches buenas noches a toda la radio mi nombre es David soy de Quilmen mi historia es triste pero bueno es lo que me pasó mi hermano fallece el 7 de mayo del 2016 20 días antes de su cumpleaños y bueno fue una desgracia un bajón para toda la familia nos partió al medio hasta ahora no nos podemos superar nosotros con mis hermanas no queríamos velarlo nada de eso porque no queríamos tener esa imagen de mi hermano queríamos tener la imagen de él alegre como siempre pero como mi viejo es del campo y él quería y bueno lo velamos y mi hermano le tenía mucho miedo al cementerio impresión él no iba no quería saber nada y nosotros con mis hermanas no lo queríamos dejar en el cementerio viste ahí solo bueno la cosa que quedó en el cementerio después nosotros hicimos todos los trámites por juez y todo para sacarlo cremarlo y llevarnos a nuestra casa porque te exigen eso viste que hagas trámite todo porque ya entró al cementerio siempre pasaba algo siempre pasaba algo que no lo podíamos sacar cremar y una vez con mis hermanas nos pusimos ahí enfrente de la tumba y le preguntamos que nos dé una señal que nos diga qué quería él si quería que esté en el cementerio o quería que lo crememos y lo llevemos para casa y de la nada de la nada aparece un hombre de la nada no había nadie un día feo yo viznaba de la nada aparece un hombre con una tarjetita diciendo que él hacía lápidas y todas esas cosas y lo tomamos como una señal de que él se quería quedar y bueno y lo dejamos en el cementerio y bueno y hasta el día de hoy y sigue ahí lo vamos a ver no te digo todos los días pero cada dos días cada tres días estamos ahí con él gracias buenas noches hola cómo te va Héctor buenas noches aquí escuchando las radios de Salta bueno quería compartir mi historia se trata de que un día yo soy instrumentador quirúrgico y me tocaba prestar servicio en la tarde noche en un sanatorio que se caracteriza por atender a muchos abuelos entonces bueno me toca ir y cuando entro en un pasillo veo una camilla con un abuelo acostado de o sea lateral mirando hacia la pared y bueno yo paso y digo hola qué tal buenas tardes digo sí saludando al abuelo y agarro y entro a quirófano y luego cuando salgo resulta que la camilla estaba totalmente vacía sí había una sábana sí pero no había ningún abuelo y lo dejé ahí no se lo conté a nadie hasta hace poco que se los relaté a mis compañeros del trabajo y bueno también me contaron su historia y bueno pronto estaremos compartiendo también lo mismo muchas gracias buenas noches hola cómo están mi nombre es Mariana bueno quería compartir algo que me pasó a mí hace 26 años más o menos resulta de que yo vivía en una casa con un salón muy amplio y tenía la cocina que si conectaba al salón que vendría a ser living cocina comedor y en el fondo estaba el baño estaba cocinando estaba embarazada me faltaban más o menos 20 días para tener al bebé levanto la cabeza y miro allá en la esquina del salón entre dos paredes que no había puertas veo salir un nene más o menos de 12 años así todo una camisita un celeste clarito ropa clarita lo veo me lo quedo mirando no caminaba como que se deslizaba y me miraba como una carita cómplice así como no te asustés la puerta del baño estaba entornada no entraba una persona ni salía una persona porque estaba entornada y se metió al baño a lo que yo entró en colapso entró en colapso porque fui fui a a mi dormitorio yo tenía un nene de 10 una nena de 9 fui a ver los chicos míos estaban acostados fui a mi dormitorio tampoco había nadie salgo corriendo a la casa vecina que estaba mi mamá estaban todos durmiendo bueno colapsé lloraba 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 que había visto que se metió al baño y la puerta estaba entornada estaba cerrada casi y nada vinieron vino mi mamá vino mi marido nunca salió ese nene del baño y yo quedé muy mal y a colación a eso se me adelantó el parto del nene lo tuve a los 15 días hoy tenía 25 años mi hijo el que estaba embarazada en ese momento y el 18 de noviembre 18 de noviembre 2021 la ex novia lo mata con un tiro en la nuca a ese mismo hijo que yo estaba esperando en ese momento no sé si tiene algo que ver pero si me pasó eso pero que relacionen o no pero que vi ese nene lo vi me shockeó me shockeó muchísimo una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchás la noche paranormal esta es la historia real de apuesta mortal en primera persona a la siguiente anécdota mecanografiada la encontré al recoger las cosas de mi tío en un antiguo convento en Berazategui hacia mediados de los 80 él era un religioso que vivía allí hermano de mi madre que era su hermana menor pero eso no impidió que se suicidara o al menos eso es lo que figuró oficialmente no pude saber la fecha exacta pero por lo amarillento del papel y algunas referencias a nombres propios que prudentemente taché o cambié me hace pensar que desde la primera mitad de la década del 70 junto a esa transcripción adjunto las fotos de esa anécdota de mi tío no daré mi nombre tampoco los de los involucrados sabrán comprender me tiemblan las manos al intentar darle forma a esta epístola algo en lo más profundo de mi ser no quiere revelar esta sombra Ernesto Cruz Soler es mi nombre Padre Ernie me dicen con cariño los fieles de la congregación hace más de 30 años estoy vinculado al Señor tengo estudios en teología así como también preparación de exorcismos pensé que jamás tendría que hacer uno en mi vida que equivocado estaba a través de una de aquellas personas devotas que asistían a misa es que me involucré en la historia que narraré la señora Beltrán había fingido venir a confesarse sospechaba que algo no estaba bien cuando la vi pasar a hacerlo dos veces en una semana me comentó sobre su sobrina Catalina Beltrán de 16 años últimamente la niña actuaba rara agresiva gesticulaba obscenamente y hablaba lenguas muertas como si algo hubiera tomado su persona los Beltrán no eran muy devotos salvo a esta persona jamás habían visto a otro de su familia en misa sin hacer conclusiones ni juicios apresurados sobre quien me solicitaba ayuda porque Dios es el padre de todos acepté ir a ver a la niña dos días más tarde fui en mi rastrojero a la casa de los Beltrán estaba muy nervioso el obispo a quien consulté durante ese par de días me había dicho que todo indicaba una presencia demoníaca la familia vivía en la zona más humilde de Verazategui en un ranchito unas gallinas me salieron al paso cuando abrí la endeble cerca pase por acá me dijo la mamá de Catalina con un delantán floreado y el pelo recogido en una red me asombré al ver a la niña dormida quise acercarme pero la madre fue tajante no se confíe padre acá en el barrio me dieron una droga que la duerme como un tronco mire si no es para dormirla la señora extendió su brazo y vi horrorizado como me mostraba unas marcas de mordidas profundas que tuvo que coserle una enfermera del barrio observé a Catalina estaba vestida con un camisón amarillo con su pelo castaño sobre sus hombros que enmarcaba sus inocentes facciones pero algo no cuadraba algo incomprensible inquietante y malévolo me invadía el obispo me había dicho que no podía solicitar un exorcismo sin prueba alguna como si leyera mi mente y sin abrir los ojos levantando su torso y gesticulando con las manos Catalina emitió palabras sin siquiera abrir su boca como si un titiritero la manejase la voz de anciano que procedía de ella dijo padre venga acérquese el supuesto mal del que hablan sus libros no es nada comparado con lo real venga y va a saber de lo que hablo al terminar Catalina se agitó hacia adelante y hacia atrás para luego volver a dormir no podía seguir sin información salimos de la habitación con su madre y fuimos a la cocina empecé a interrogarla me dijo que todo comenzó cuando Catalina visitó a una prima en Quilmes y jugó a la ouija anoté cada detalle sobrenatural contado por ella desde imágenes de santos que se caían solas hasta un olor nauseabundo que yo también sentí le expliqué a la señora que necesitaba evidencias más contundentes para solicitar un exorcismo debían ser enviadas a Roma para su aprobación como designio divino al terminar de decir eso oímos un estruendo seguido por un grito en la habitación si hubiese tenido algún testigo habría sido una prueba más que contundente Catalina estaba de pie en el medio de su habitación emitiendo una risa diabólica la cama grande pesada y antigua estaba vertical contra la pared sin pensarlo dos veces avancé hacia ella con un frasco de agua bendita se quedó parada en el mismo riendo dejándome acercar cuando estuvimos frente a frente me agarró de las muñecas sentí un ardor terrible y grité de dolor la madre quiso acercarse pero la cama se arrojó sola hacia la puerta y la madre tuvo que salir corriendo desde afuera golpeaba desesperada la puerta le dije que tenía todo bajo control pero mentí no sabía qué hacer vino a mi mente una película donde el soldado hace una apuesta con la muerte por su alma tal vez la jugada me serviría para ganar tiempo dime tu nombre le ordené a lo que poseía Catalina mientras le tiraba agua bendita aquella voz de viejo respondió inexplicablemente a la primera orden sarta él sarta él el demonio encargado de encontrar cosas escondidas esto era más difícil de lo que pensaba no sabía qué hacer debía actuar rápido porque aunque no estuviese preparado tenía que seguir miré hacia la puerta la madre gritaba tras ella y la cama que le bloqueaba el camino no sabía cómo realizar bien aquel exorcismo y si me salía mal también debería enfrentar a la justicia en ambos casos mi sotana estaba en juego ante el Vaticano no sé si fue por instinto argentino pero lo primero que se me ocurrió fue intentar engañarlo tal vez ganaría tiempo juntando valor y cambiando la voz le dije que yo era Samael su príncipe del infierno el creador de los vampiros y hombres lobo el redactor del libro de Nod y devorador de Iset que esa adolescente me pertenecía y que él debía obedecerme príncipe demoníaco cumplo sus órdenes me retiro me dijo Sartael Catalina se desmayó y la cama se soltó de la puerta su madre entró desesperada mirándome con confusión al ver a la nena desmayada con cartas encima el olor nauseabundo se había ido y la paz reinó en la casa Catalina se recuperó enseguida meses más tarde me llegó la noticia de que ella estaba sana en ambas muñecas me quedaron marcas circulares de quemaduras gracias a Dios nunca más tuve que intentar hacer otro exorcismo no sabía cómo aquella mentira había surtido efecto dicen que la mejor mentira del diablo es que no creamos que existe pero sin saber por qué yo le hice creer al mismísimo Sartael que yo era uno y superior a él pero esta historia no tiene final feliz cinco años más tarde una joven se quedó después de misa me sorprendí al verla a Catalina que ya tenía 21 estaba hermosa y esperando un hijo recordando aquel oscuro momento le mostré las marcas que aún tenía llorando me pidió perdón me pidió que conociera a su familia con la que vivía en Longchamps algo atrás mano pero ella había ido a buscarme entonces acepté la invitación pensé que podría tomarme un día libre fuimos a Longchamps en su auto allí conocí a su marido y al primer hijo de Catalina un nene de tres años insistieron en que me quedase cenamos estofado y como corrió algo de vino me dieron una cama en la planta alta para que descansara y me fuera al otro día a primera hora me costó mucho dormir pero cuando lo hice soñé con cartas de truco gigantes aplastándome desperté y era cerca del amanecer tenía una jaqueca atroz y había un hedor horrible en la casa que me era familiar lo reconocí al instante bajé corriendo la escena abajo era brutal Catalina su niño y su marido estaban destrozados en una pared pintada con sangre que aún estaba fresca había algo escrito una frase macabra triste y demoníaca te encontré y Samael te está esperando volví a la iglesia y redacté esta historia no sé cómo cuándo ni siquiera dónde pero estoy seguro de que hallarán esta carta sé que es harta él el demonio que encuentra lo escondido tarde o temprano me encontrará y no pienso ser parte de su venganza Dios me dará fuerzas para estar a su lado o me condenará al fuego eterno pero prefiero morir por mis manos que ser un mártir ajusticiado por ese demonio fui un inconsciente hay circunstancias en que una mentira es el más santo de los deberes aunque no hay ninguna tan diestra que no se venga a descubrir creí que no se pueden llamar engaños si se pone la mira en virtuosos fines pero el modo más fácil de ser engañado es creerse más listo que el demonio se puede engañar a todo el mundo algún tiempo y engañar a algunos todo el tiempo pero no se puede engañar a Sartael todo el tiempo Catalina fue también una inconsciente por jugar con la ouija sí pero mi soberbia me costó muy caro el mal te hace creer que ganás y cuando menos lo esperas te saca unas de espadas esta historia es real es real es real quédate con Héctor Rossi en 101.5 La POP la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición bravo como está creciendo mona imagínate te acordás cuando llegó Macarena Ruiz que venía con un palillo tipo el chavo y la bolsita con sus pertenencias ahora tiene apertura propia la verdad no lo puedo creer estoy re agradecida muy buena muy agradecida a vos a vos primero a la mona a la edición de Rodrigo Blanco y a la radio y al locutor y a Fabián Carabajá que le quedó divina espectacular ahora lo que pasa es que sube la expectativa un punto fuerte porque ahora tienes que hacer algo ahora exacto ahora tiene que haber un microprograma de acá a las 12 de la noche hay que hacer algo no sé bueno hoy les traje un tema que estábamos hablando con la mona hace un ratito les traje de telos empezamos a hablar de telos ella contó que su peor experiencia fue en una cama de agua la cama de agua es horrible no conozco lo que es la cama de agua porque vos sabés que te agarra el titán y te agarra como una cosa de mareo no te podés quedar firme no te quedás firme y es una cosa que fluctúa que me da mareo me da mareo yo le decía que para mí lo más incómodo de eso es el ruido yo no me acordaba del ruido no registré porque el mareo que me agarró era tremendo ya solamente por lo que están contando y por la parte estabas mareada de otra cosa no me da ganas de nada y no no puedo poner tranquilo yo además no sé cómo son ustedes para el momento del coito pero yo además soy bastante tradicional entonces si se me mueve todo ya no me gusta qué tradicional vos abajo me quedo tirado abajo mirando para ti tengo que encastrar tengo que quedarme quietito encastrar me muero pero fuiste a telos no la verdad que no mentira yo tengo una amiga de mi edad que nunca fue no bueno una época cuando tenía 20 años de los 20 a los 30 que como que no tenía un lugar fijo y que además hacía cosas tipo pirateadas era solamente en telos telos me conozco todos los telos en qué sentido pagabas vos te invitaba a la persona pero me estás hablando el lugar decís sí claro el telos no porque siempre no sí siempre para mí en qué sentido no da pagamos mitad cada uno ya se me baja o sea soy capaz machista en ese sentido no hay problema yo también soy machista en ese sentido después no me gusta que me recriminen si la habitación fuera más falopa pago lo que puedo pago hasta donde puede claro para qué qué tipo de habitación elegías Héctor la más barata en serio siempre porque en definitiva lo único que importaba era pasarla bien no pero te la resube que tenga un hidromasaje a excepción de que sea una publicidad del programa y que venga con formato pnl la realidad es que más o menos es todo igual o sea te cobran más por un sillón erótico lo que sea no terminas usándolo no sabes cómo se usa no terminas usándolo yo una vez fui a uno que tenía como juegos de mesa en la pared que por ejemplo tenía una una ruleta y que tenías que tirar la flechita rapidito tira tira la ruleta y te decía que tenías que hacer estaba bueno por ejemplo tirabas oral tirabas y decía claro oh perrito no me gustan a mí capaz que soy demasiado aburrido para mí sos muy tradicional mira lo que estamos descubriendo es horrible que te obliguen a hacer algo que capaz no tenés ganas nada que ver a a la NTG chicos no me tocó los juegos me pasas el dato y el aparatito que es como una letra no sé como una ola todo de madera porque no es el sillón erótico ese ¿qué es eso? ¿sabes fuego usted? hay un coso que es como un sillón no es un sillón una cosa de tortura si es obvio para que te acuentes de madera sin acolchonar sin acolchonar y todo duro no es tremendo a mí deme una buena cama o sea porque también tiene que ser una cama digna pero ¿cómo sabes Héctor? hasta que no entras te lo haces en general los hoteles se dividen en dos grandes grupos los que son un desastre y los que están buenos los que están buenos la habitación este es mi consejo no gaste de más señora y señora un hotel bueno de marca la habitación más barata es buenísima la cama hay un básico bueno como lo único que tiene la cama es buenísima listo no necesitas más el resto está ¿dónde? como en la radio en la mente Héctor pero si querés hidromasaje a mí el hidromasaje me da un poco de asco porque vos pensás que las mismas sustancias con agua entran al jet del hidromasaje y vuelven a salir la realidad es que en un hidromasaje hay espermatozoides de otra persona de mucha gente yo conozco mucha gente que quedó embarazada por eso te voy a decir porque sobreviven con el agua caliente claro están en temperatura y la ducha escocesa no sé lo que es nunca fui a uno a uno que tenía eso que te dispara por todos lados claro de los costados así a ustedes por ejemplo en un hotel con una persona o con su pareja o alguien no, con una persona que tiene confianza porque capaz que se divide que tenés y no tenés confianza que tenés confianza ¿te bañás con la persona? sí, obvio y que no tenés confianza ¿te bañás con la persona? no, no ¿no es más íntimo una ducha que al final el coito? yo no o sea tengo que generar tengo que construirse al quinto o sexto orgasmo con esa persona puedo bañarme con la persona ya hay cierta intimidad ¿alguna vez bañaste a alguna persona? en un geriátrico enfermero enfermero sí, juntos pero no bañé bueno, pero pasarle el jabón lavarle el pelo no, horrible no me gusta eso no, es un asco no, no es un asco pero no a mí no me gusta no te gusta que te toquen el pelo? sí, me gusta pero no que me laven la cabeza no, me da postrado me da postrado pero están los dos parados en la ducha me da problema o sea, todo bien me la baja me la baja no me da erotismo me da bueno para mí ese momento es rey la intimidad está buenísimo horrible no, no compartimos lo experimenté y lo pruébenlo una vez no, es que no me gusta no hace falta ya sabemos lo que nos gusta lo que no nos gusta al final son los dos no, no soy tradicional pero esa no me gusta bueno, ¿cuál fue? o sea, es algo como hasta maternal que te lave el pelo exactamente, exactamente no, no lo veo ay, a mí me encantó hacerlo y que me lo hagan lavar el pelo ¿qué? yo hacerlo ni cuenten conmigo ¿por qué no? ni un pelo ni un pelo ni un pelo el pelo de la cabeza no yo comparto con la mona creo que tocar la cabeza del otro es más que sexual es algo tierno es una intimidad de muchos años es como el beso en la frente sí, es de muchos años no me gusta es de muchos años que te toquen la cabeza que te hagan masajes en la cabeza es una intimidad ya ganada de años estoy shock para mí pero aparte me deserotiza no me genera nada no, pero esto es después del post-coito no, no, no cero no, perdónenme pero el post-coito lo único que se hace después del coito es una sola cosa ¿qué? comer comer y comer sin vergüenza la gente que fuma fumar es muy necesario a mí no me gusta fumar ya sabemos no, no, por eso pero no tampoco me gusta que mi compañera fume pero obviamente no le voy a decir bueno, por eso el nuestro no funcionó por eso el nuestro no funcionó porque me da no puedo definir qué me pasa pero la situación es esta la que voy a describir vos quedas en la cama hecho pelota o sea, destruido arruinado el otro y la otra persona se va fumando un pucho es como ¿qué fui? ¿un objeto? ¡ah! ¿qué fui? ¿qué me usaste? objeto sexual fue un pedazo de carne rígida al final fui un pedazo de piedra con suerte como que el cuchero no le importa nada ¿viste? como que enseguida no, no a mí no me importa nada como te quedás ni nada yo me voy me fumo mucho fumar un pucho después me da mesa de billar me da una cosa rara sí, sí, sí poné mi canel bar poné mi canel bar me da me da Sofovic me da cosas para hablando de la comida del telo ¿ustedes se acuerdan que había en un momento que vos que contratabas la habitación del telo y por 15 pesos más en ese momento ¿qué es? te daban un sándwich te daban un sándwich y una coca ¿ah! ¿no lo vivieron? no ¿en los de camino de cintura? no ¿en los café? en la loma de loma yo vivía cerca de ahí ¿y te las pasaban por una ventanita? eso es igual en todo lado pero comer y si voy a pagar no me importa lo que sea prefiero comer algo boligno champán algo copado re pelusa ¿qué dices? re pelusa ¿es mucha de mortadela y una coca? ¿qué te pensás que es el McDonald's? pará mi silencio fue eso ¿era eso? re pelusa o sea muy peluche muy pelusa para nuestro gusto no malísimo yo me comía un pocito tutu tutu hipernoctada que voy a comer una mierda yo tenía que volver a dormir en la casa de mis papás en ese momento cuando te sentás cuando estás en el hotel y terminás de hacer el amor y viene la comida pero viene tipo mesa de mierda alegrante lo tenés en una mesa con una campana que tenés que sacar pero que a ti los vas bueno a mí me tocó así esa situación a mí lo que me gusta ahí es quedarme desnudo en bata pero la bata abierta que se vea todo que se vean los testículos digamos nooo porque entras con todo joder y si se te cae un poco de salsa es el otro y ataja y la chica te lame claro mira se me cayó un tuco de huevo se me cayó con chup en el escroto nooo me das un besito no 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 yo creo que si hay confianza es hasta gracioso copado es hasta gracioso copado es amarístico bueno yo creo que ya se fue tu programa que no vamos a ponernos de acuerdo no no claramente nunca vamos en un telón esta se hace la mili pili más pelusa con una coca camino de cintura la gente puede opinar de esto por favor donde te escriben en tu instagram arroba maquiruiz arroba maquiruiz con k arroba maquiruiz donde te escriben mona soy la mona ok soy la mona ok arroba soy la mona ok arroba maquiruiz